...futuro, con el marquillo dando compañeros, que somos más que uno. La tristeza nubló nuestra alegría, el silencio aturde al retumbar, el miedo nos llegó tan de repente, para que la tierra vuelva a respirar. Detenerse es urgente, nuestra vida vale más, nada existe que supere lo valioso del hogar. Y aunque ahora no te tengas cerca, pronto nos volvemos a encontrar. Nos ha encerrado en casa una tormenta, pero nos reencontrará la claridad. Y si cada uno limpia frente a su puerta, un día mejor para el planeta amanecerá. Pensé que esto nunca pasaría, seguro tú también pensaste igual. Todos pensamos lo mismo, pero nos acaba de pasar. No hay dinero que compre un abrazo familiar. ...y aunque ahora no te tengas cerca, pronto nos volvemos a encontrar. Nos ha encerrado en casa una tormenta, pero nos reencontrará la claridad. ...y si se han cerrado tantas puertas, aunque estés tan lejos, yo te siento muy cerca. Juntos todo es posible. ...y aunque ahora no te tengas cerca, pronto nos volvemos a encontrar. Nos ha encerrado en casa una tormenta, pero nos reencontrará la claridad. ...y si cada uno limpia frente a su puerta, un día mejor para el planeta amanecerá. Viva Venezuela. Muy buenas noches, buenas noches a toda Venezuela. Buenas noches a la patria bolivariana, a los amigos y amigas del mundo que nos escuchan, nos ven, nos siguen. Nuestro abrazo, nuestro agradecimiento, agradecimiento. ...y estamos en fechas, programa 307, con el mazo dando. Estamos en fechas patrias, fechas patrias, todas estas son fechas, es lo que nos encanta recordar el heroicismo, la fuerza, la dignidad de nuestros antepasados, nuestros mártires históricos. ...y 24 de junio es una de esas fechas que se llevan en el alma, en la batalla de Carabobo. Nació la patria en Carabobo, ese día. Estaba leyendo unos papeles que me pasó, Caroli, de la presencia de las mujeres en Carabobo. ...o pocas veces, dicho, más de 200 mujeres participaron y murieron, ocho de ellas murieron. Y una de ellas fue ascendida a general en el campo de batalla, murió en combate. Mujeres, estaban en una batería, una batería de artillería, además de todo el trabajo que hicieron, pues, que hicieron. ...pocas veces recordado. Recuerdan más Carabobo por aquella frase que, en teoría, dijo negro primero, pues. Y general, vengo a decirle, dijo, y ahí lo dejaron. Se olvidaron del negro primero, que fue un valiente al resto de las batallas. Y las razones de sus luchas. Como siempre, pues, la historia, como la quieren pintar. Refirieron tirar, reflejarlo tirado ahí en el suelo, muerto. Muerto para siempre. No pudieron matarlo para siempre porque el negro primero es de esas figuras que no se rinden nunca, ¿no? Y la gente cree que eso es mamadre de gallo. No, no, eso no es mamadre de gallo. Eso no es mamadre de gallo. Cuando ponen a Sucre en berruecos tirado en el suelo, eso es a propósito. Así, así la oligarquía transmitía. Todo el que sea como Sucre termina en berruecos, en berruecos. Todo el que sea como Miranda termina en la carraca. Así fueron dibujando la historia. Cristóbal Colón llegó con sus calaveras y los indios se le arrodillaban, cara. Sí, hombre. La historia contada. La historia contada que hoy los pueblos van enderezando el rumbo de esa historia. Por eso la etiqueta de hoy tiene que ver con esas luchas. Numeral, independencia o nada. Numeral, independencia o nada. Ahí no hay, ¿cómo se llama? ¿Qué escoger? O usted escoge la independencia o escoge la nada. La nada. Hay quienes, nosotros lo dijimos aquí en el programa, lo dijimos aquí, de los planes que tenía Juanito Limaña, los planes no, él no tenía planes. La orden que le dieron de entregar a Venezuela como un protectorado. Cuando nosotros lo dijimos, ahora Bolton sacó un libro donde dice casualmente eso mismo, que Venezuela era de los Estados Unidos, era una colonia, una nueva forma, protectorado. Son los acuerdos que llegaron. Ellos. Y por eso cumplen las... Vaya usted a saber a cambio de qué cantidad de plata vender el futuro de la patria. Porque Estados Unidos cree que es el dueño de Venezuela. ¿Por qué cree que es el dueño de Venezuela? Porque con los que han hablado, ellos se lo hacen ver. No han hablado con el pueblo de Venezuela. No han hablado con el legítimo presidente de Venezuela, que es el compañero Nicolás Maduro Moro. Cuando hablaron con el comandante Chávez hace tiempo, lo entendieron. Pero bueno, ellos no, no lo aceptan. Se comienzan a buscar la vía. Por eso hoy nosotros gritamos, numeral, independencia o nada. Independencia o nada. Además, nosotros amamos la independencia. Aquel imperio era español y después se volvió gringo. Y aquí lo tenemos hoy, con Alí, pues. Es el mismo, el mismo deseo. Y por eso es la Unión Europea, nos ve a nosotros así de lejos. ¿Qué se creerán esos indios? ¿Qué se creerán esos mestizos? ¿Esos indios negros? ¿De allá de Venezuela? ¿Cree que van a ser libres como nosotros? Nosotros tendremos reír. Porque así se sienten ellos, dueños del mundo. Que a un pueblo le salga contestón. Que a un pueblo le salga respondón. Ah, bueno. Después lo comienzan a inventarle mil historias. Y acusarlo de barbaridades que solo ellos son capaces de hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, así es la historia. Inventan armas de destrucción masiva en Irak. Después descubrieron ellos mismos que las armas de destrucción masiva no existían y hoy se acusan unos con otros y todos tienen la razón. Ahí está Libia, destrozada. Más de 600 grupos. ¿Quiénes? Los que usaron, como dice Fidel, Fidel dice, son misiones humanitarias. Misiones humanitarias. Guerras, misiones humanitarias. ¿Por qué? Por los recursos naturales de Libia. Y para robárselos, la plata de Libia. Más de 240 mil millones de dólares se robaron de las reservas de Libia. Al pueblo libio. Eso no era de Gaddafi. No, no, no. Eso era del pueblo libio. Pero bueno, contra eso estamos luchando nosotros. Igual que hace 200 años, en desigualdad de condiciones, ellos muy poderosos mediáticamente, militarmente, económicamente, y nosotros pequeñitos, pero pequeñitos, irreductibles, que no nos rendimos. Númeral, independencia, o nada. Hermanos y hermanas, voy a hacer un comentario sobre el tema del coronavirus, ya lo hemos hablado muchas veces. Muchas veces. No son juegos. El presidente Nicolás Maduro ha tomado las decisiones en el momento adecuado, decisiones oportunas. Ha hecho esfuerzos para buscar en el mundo, a pesar del bloqueo con las alianzas que tenemos, las medicinas, el equipamiento para atender a nuestro pueblo. pero si el pueblo que hasta ahora ha venido dando una demostración extraordinaria de conciencia, se relaja en eso, las consecuencias pueden ser nefastas, pueden ser terribles, muy graves. Si usted cree que es inmune, si usted cree que es inmune, estaba leyendo ahorita de un muchacho en Argentina, profesor, triste porque había muerto un alumno de él de 19 años, sano, no tenía nada de 19 años por el coronavirus. Si usted cree que es inmune, eso no es a mí, eso le va a dar a los otros, usted está equivocado. Si usted quiere a su familia, no les ponga, no se exponga a usted para que no exponga a su familia. Si usted cree que ese tratamiento, mire, yo le, Tania pasó un, yo le puse el me gusta ahí en Twitter, un, cómo se coloca, se van practicando en un muñeco, ¿cómo se llama eso? En un maniquí, cómo se coloca un entubamiento, deberíamos pasarlo. O cómo está la persona cómo tiene que permanecer boca abajo, boca abajo, entubado. Más de 20 días ha sido yo. ¿Usted cree que eso es que, su familia no puede tener acceso a usted si usted se enferma? y si se enferma su papá, su mamá y cae en esas condiciones, usted no va a poder ver. Solo le dirán un día, ¿por qué no lo va a poder ver? Porque tiene que entrar en terapia intensiva y usted no puede entrar ahí porque ahí está el, el virus pues, o su familia. Ustedes solo le dirán, se superó, se superó la enfermedad o murió. Vale la pena en verdad exponerlo. Vale la pena dárselas de vivo, exponer a usted, a sus hijos, a su papá, a su mamá, exponer a los hermanos, a su familia pues, como tal. No. Si usted no tiene nada que hacer, no vaya para la calle. Hay unos vivos que estaban en Colombia, que se fueron para Colombia porque en Colombia la vida es mejor. Bueno, está bien. Entonces ahora quieren pasar por las trochas porque ellos no están dispuestos a pasar 14 días en un pase, ¿qué se llama? No están dispuestos a pasar porque eso es terrible. Terrible no, terrible es vivir allí en Colombia y que te estén persiguiendo, que no tengas ni trabajo ni nada o en Perú y que no te hagan ni siquiera un examen para ver cómo estás. Eso sí es terrible. Quiere regresar, regrese, pero cumpla con los protocolos, no sea irresponsable. Cuando usted se fue, fue una decisión personal. Nadie puede meterse en eso. Pero para usted regresar, tiene que entender que está exponiendo la vida de las personas con las cuales usted tenga contacto y debería, debería de alguna manera asumir esto con responsabilidad. Pase los 14, los días que sean necesarios, que le hagan las pruebas y asegura a usted que en su familia, cuando usted vaya a darle el abrazo ese sabroso, grande, ese abrazo lo hará estando sano, sin riesgo de enfermarlo, sin riesgo de poner en peligro la vida de su papá, de su mamá, de su abuela. Un abrazo de familia, pues, estos días han disfrutado de estos días en familia, los que están retornando de otros países, bueno, lo están esperando en su casa con ansias, pero llegue sano, pase por los protocolos, no exponga a los demás, no los exponga, no hace falta exponerlos. Asuma esto como una cosa de vida, con todo, mire, y que han llegado esa cantidad de gente, más del 70, 75% de los casos son importados, ¿qué significa que son importados? Que la enfermedad no la traen de Venezuela, la traen ya en su organismo viniendo de otro país, lo que pasa es que en ese otro país no les hacen exámenes y los dejan morir en las calles, llámese Colombia, llámese Perú, ahorita no es el número de Perú, mire, Perú, ya lleva 264,689 a esta hora, hoy tuvo 3,879, en Chile 254,416, ya Colombia va a pasar a China, Colombia está a punto de pasar a China, esta semana pasa a China, Colombia, dos o tres días máximo y China con 1,300, 1,400 millones de habitantes, o sea, ya no les hacen los exámenes, llegaron aquí enfermos y entonces esperan irse por las calles enfermando a todo el que encuentren en su camino, eso no es responsable, eso no es responsable, además poniendo en peligro su propia vida porque una persona bajo esas condiciones mal atendida en que va a terminar en un hospital entubada, ojalá eso no ocurra pero debemos cuidarnos todos, entre cuidarnos dice el comandante Hugo Chávez, entre ayudarnos a pasar, bueno, por esta situación que estamos pasando pues, que no solo es en Venezuela, no solo en Venezuela sino en el mundo entero, en los últimos días ha habido, mira, Estados Unidos estuvo hoy, tenía hasta ahora 38,611 hoy y Brasil 40,995 de un total de 169,047 que hubo en el mundo, bueno 38,611 tiene Estados Unidos y Brasil 40,995 Brasil ahí al lado ahí al lado Florida puede presentarse un gran problema ahí con los efectos que, las consecuencias que eso va a tener Florida solo Florida hoy tuvo 5,511 casos hoy no, no, viene creciendo claro, ya el alcalde de Florida o el gobernador le echó la culpa a los latinos como debe ser pues, como debe ser echarle la culpa siempre con su racismo de por medio es como aquí quienes fueron los primeros enfermos aquí en Venezuela el pueblo pobre no los primeros enfermos fueron los que venían de Europa los que venían de Estados Unidos los que podían viajar en avión entonces ahora andan no, que la gente en Katia anda en la calle no deben andar en la calle es correcto pero no le van a echar la culpa a la gente de Katia si quien lo trajo las trajeron fue de otro de otro nivel como se llaman ellos mismos se autodenominan ellos mismos bueno numeral independencia o nada o nada 18 de junio efeméride 18 de junio de 1973 hace 47 años durante el gobierno copellano de Rafael Caldera Caldera social cristiano de esos como se llaman cristianos convictos y confesos que no salían de una iglesia es asesinado el revolucionario Ángel María Castillo conocido como Pancho Alegría es detenido en la plaza Bolívar de Charayave torturado y asesinado con un tiro en el estómago por el jefe de operaciones de la policía política Henry López Cisco y el terrorista Luis Posada Carriles su cuerpo aún está desaparecido no solo lo mataron sino que desaparecieron el cuerpo y su familia jamás y nunca lo volvió a ver ni su cuerpo Rafael Caldera social cristiano copellano que gobernaron este país en la cuarta república 18 de junio de 2010 hace 10 años el comandante supremo Hugo Chávez inaugura la cadena de abastos bicentenario 19 de junio de 1964 hace 56 años el presidente Jacobo Arbenz de Guatemala es derrocado en una invasión auspiciada por la agencia central de inteligencia CIA en los Estados Unidos de los Estados Unidos de Norteamérica Estados Unidos interviniendo en los asuntos internos derrocando a los presidentes y poniendo el que a ellos les gusta poniendo a los Guaidó poniendo a los Juanito Alimaña a los Julio Borges a los Ramos Aluc ¿qué es la vida de Ramos Aluc? ¿alguien lo ha visto por ahí? se cortaría el pelo Dios querido 19 de junio de 2012 hace 8 años Julián Assange se refugia en la embajada de Ecuador en Londres ya sabemos lo que hizo Lenín Moreno 20 de junio de 1933 hace 87 años muere la revolucionaria alemana Clara Sequin 20 de junio 20 de junio hace 50 años durante el gobierno copellano de Rafael Caldera es expulsado el cura Francisco Huitac y es acusado de subversivo este cura este cura llevaba un trabajo de organización comunitaria en la parroquia La Vega de la ciudad de Caracas había organizado a la comunidad para impulsar luchas orientadas a mejorar su calidad de vida se identificaba con los postulados de la teología de la liberación esa misma semana 90 sacerdotes salieron a protestar la expulsión del cura Huitac 20 de junio de 1973 hace 47 años durante el gobierno copellano de Rafael Caldera es allanada por la Guardia Nacional la Escuela Técnica de los Chaguaramos actual facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela después de este allanamiento no abrió más sus puertas y fueron eliminadas las escuelas técnicas como políticas de gobierno de Estado ¿Quién? Rafael Caldera ¿Quiénes? Los copellanos ¿Con la complicidad de quién? De los adecos Eliminaron las escuelas técnicas pero eran peligrosas eran muy peligrosas 20 de junio de 2011 hace 9 años muere en La Habana, Cuba Clodosvaldo Rusián político, economista abogado y contralor general de la República Bolivariana de Venezuela tuve la suerte y el honor de conocer y ser amigo de Clodosvaldo Rusián o valiente como ninguno valiente como ninguno audaz muy audaz fue preso durante la Cuarta República perseguido se fugó el 11 de abril andaba Clodosvaldo con la sangre encendida defendiendo la patria y la constitución Clodosvaldo Rusián 20 de junio de 2012 hace 8 años el comandante supremo Hugo Chávez encabezó el acto de lanzamiento de la gran misión a toda vida Venezuela el 20 de junio 21 de julio de 1966 hace 54 años es asesinado el político diputado guerrillero y periodista venezolano Fabricio Ojeda fue fundador del partido Unión Republicana Democrática URD y de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional FAL líder de la revolución popular del 23 de enero del 58 fue asesinado en los calabozos del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas Lucifa en complicidad con la agencia central de inteligencia lo detuvieron lo mataron y después inventaron lo que siempre inventa la derecha se suicidó otros se murieron de muerte natural unos más nunca aparecieron Fabricio Ojeda otro valiente de los que salieron a luchar contra Pérez Jiménez y de los que cuando vieron con su valentía y a rojo cuando vio que estaban traicionando al pueblo que verdaderamente luchó decidió abandonar todo y irse al combate porque no había otra alternativa los políticos traicionaron firmaron el pacto de Nueva York se olvidaron del pueblo las cúpulas empresariales mire igualito que el 11 de abril ocurrió el 12 perdón quienes se fueron al palacio de Miraflores si usted se echa para atrás son los mismos que en el 58 traicionaron al pueblo son los mismos las cúpulas empresariales los banqueros los dueños de empresas los partidos políticos de la época se aliaron para traicionar a un pueblo nosotros no llegamos aquí para traicionar a un pueblo 22 de junio de 1826 hace 194 años se instaló el congreso anfitriónico de Panamá como parte de ese sueño del libertador Simón Bolívar de crear una confederación de los pueblos latinoamericanos con el objetivo de fundar un bloque de naciones que pudiera responder como tal a las agresiones imperialistas de la doctrina Monroe 22 de junio de 1841 hace 179 años fallece en Caracas el general Juan Bautista Arizmendi prócer venezolano del ejército de Venezuela durante la guerra e independencia esposo de la heroína Luisa Cáceres de Arizmendi 22 de junio de 1967 hace 53 años durante el gobierno adeco de Raúl León es detenido el joven de 27 años de edad Napoleón Rodríguez Mirales por el Cifa en las Mercedes del Llano estado Huarico posteriormente es trasladado al teatro de operaciones Teo 5 en Yumar estado Yaracuy donde lo torturan y desaparece hasta el sol de hoy porque esta semana también arrancó aquí una campaña internacional como se llama por los como es que ellos le dicen desaparecidos desaparecidos aquí está por aquí está una campaña internacional o desapariciones forzadas de las desapariciones forzadas cuando se habla de desapariciones forzadas ellos saben lo que son desapariciones forzadas se saben lo que es eso por eso ponen el término desapariciones forzadas en el mundo creen que eso es que desapareció una persona se lo llevaron contra su voluntad y no apareció más nunca por eso utilizan ese término ni por el carajo dicen que son terroristas no 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 son desapariciones forzadas para el mundo y generan New York Times titular un titular y después el ABC de España y después Colombia y se forma otra vez el triángulo de ataque a Venezuela desapariciones forzadas desapariciones forzadas saben los adecos y los copellanos saben el imperialismo que fueron los que crearon esas figuras ellos son los que saben 23 de junio de 1936 hace 84 años nace el político y revolucionario nicaragüense Carlos Fonseca Amador fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional 23 de junio de 1962 hace 58 años durante el gobierno ADECO de Rómulo Betancur el Consejo de Guerra dictó sentencias entre 15 a 30 años a los civiles y militares capturados por una rebelión militar el 2 de junio del 62 en Puerto Cabello Carabobo en apenas 21 días como le hicieron tú sabes que ellos con nosotros el 4 de febrero cometieron un error cometieron un error había un gran por supuesto había un gran movimiento popular espontáneo luego de la aparición del comandante Chávez y decir el por ahora y generar una esperanza en nuestro pueblo y mandar un mensaje al futuro de lucha y ellos no se atrevieron entonces con nosotros fueron medio timoratos que si había que a los tribunales imponerse el auto de detención yo recuerdo que fui con Bielma fuimos de los últimos a los tribunales a imponernos el auto de detención porque bueno ya había ganado Caldera y había que imponerse el auto de detención para que algunos compañeros pudieran salir fue así pero a los del 27 de noviembre no compañeros en tres días hicieron lo mismo que aquí ve en tres días 27 años expulsado de la fuerza armada y 25 años en el teatro de la academia militar ese fue como se llama el el punto donde ellos el teatro no perdón el gimnasio de la academia militar los pasaba nombre tal edad tal cargo tal grado tal 27 años fuera que expulsado y 27 años 28 años 23 de junio día nacional de las abogadas y los abogados felicitaciones a las abogadas y a los abogados de la patria 24 de junio hace 199 años se libró la batalla de Carabobo considerada la batalla crucial para alcanzar nuestra primera independencia ya que marcó el fin del dominio de la corona española sobre el territorio venezolano en esta batalla mueren hombres y mujeres luchando por nuestra libertad entre ellos Dolores Dionisio Santos Moreno esa es la general ascendida por Bolívar en el campo de batalla Dolores Dionisio Santos Moreno y Pedro Camejo el negro primero 24 de junio día del ejército bolivariano de Venezuela nuestro ejército apoyamos aquí en el corazón en el alma desde que entramos a la academia militar el 21 de agosto del año 83 entramos a la academia nueva de la academia militar de Venezuela nuevos perdidos pero con el corazón sintiendo los latidos que se nos iban a salir del cuerpo de entrar a la casa de los sueños azules 24 de junio de 1976 hace 44 años durante el gobierno ADECO de Carlos Andrés Pérez muere en el hospital militar de Artigas Caracas el joven economista y revolucionario Tito González Heredia el flaco audaz como ninguno valiente como ninguno el flaco Tito González Heredia acribillado en una emboscada que le tendió la policía política DIC el 17 de junio de 1976 en el llanito Petare Caracas dicen que fue una delación bueno lo venían trabajando con una delación está muy infiltrado los movimientos guerrilleros lo vendieron pero un valiente llegaba su leyenda llegó a toda Venezuela mire yo tenía 13 años y yo me acuerdo de esto plerito 13 años lo leí en el nacional lo leí en el nacional de aquella época cuando era el nacional numeral independencia o nada numeral independencia o nada o nada vamos a ver la cartelera como están oposición enredada con su jefe ah bueno se armó un rollo se armó un rollo porque a Bolton se le fue el yo-yo se armó un rollo porque a Bolton se le fue el yo-yo o sea mejor dicho el yo-yo está desenrollado con Bolton porque ha dicho algunas cosas si lo presionan va a decir más cosas eso es lo bueno de esta película escribió hasta un libro queda en evidencia lo que siente el imperialismo por sus lacayos aquí la nada son considerados instrumentos de sus políticas si no la cumplen vamos a buscar a otro y ya de una vez eso ha hecho bueno que Juanito tenga un brote de acné pero de proporciones inmensas nadie sabe dónde está en qué anda está muy deprimido cuidado con esas expresiones cuidado con esas expresiones Pepe Leppuc no sabe qué hacer con él ya hay un ambiente muy pesado ahí ¿por qué? porque el jefe del imperialismo dice que no sirve para nada que es un inútil que es un inútil entonces pone a pensar al resto de los países pone a pensar al resto de los países después vienen las explicaciones para decir no y vienen los traductores los traductores no no quiso decir eso a pesar de que lo dijo ah bueno está bien pues lo que es que por el llano aquí en Venezuela dicen no vale después de ojo sacado no vale Santa Lucía y ya eso se dijo y aquí en Venezuela está cada día más devaluada la oposición pero cada día más devaluado quienes la dirigen las peleas entre los adecos las peleas entre los 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 amarillos de PJ las peleas entre la banda de voluntad popular la banda terrorista de voluntad popular las peleas entre los de un nuevo tiempo uno se sorprende ahora Luis Florido es de un nuevo tiempo si ese dicho era ayer de que partido que era el de de voluntad popular y antes era de otro antes era primera justicia voluntad popular nuevo tiempo van cambiando me vi que estaba declarando porque le iban a quitar un nuevo tiempo a un recién llegado entonces Estados Unidos declara y le genera la crisis ¿saben por qué? ellos son dependientes de Estados Unidos ¿a quién no le genera la crisis Estados Unidos con sus declaraciones? a los chavistas o a las chavistas porque nosotros creemos en numeral independencia o nada numeral independencia o nada Carla Angola ay Dios querido ahora sobre el libro de Bolton responde Carlos Vecchio este es un traductor no nos queda duda sobre el apoyo de Donald Trump a la causa en la reunión privada en la Casa Blanca lo primero que el presidente Trump le dijo a Juanito Limaña fue le reconozco su coraje y su valor lo admiro o sea él está traduciendo lo que la pelea entre Bolton porque él sabe pues él está ahí y desayuna es el que le lleva el desayuno a Trump me imagino yo atiende a Bolton entonces él está traduciendo Axios Axios es como una cadena de noticias ¿verdad? exclusivo Trump enfrío a Guaidó consideraría reunirse con Maduro dicen los que vieron la rueda de prensa o la entrevista que eso fue lo que dijo el presidente y no le escuchó Axios nada más sino que estaban ahí las cadenas internacionales pero bueno ellos tratan de revertir los daños eso se llama control de daños Rafael Poleo agente de la cuarta Trump dijo exactamente lo contrario de lo que difundieron los intrigantes pagados por los DF ¿qué será DF? Dios mío dijo que no se arrepiente de no haber aceptado reunirse con Maduro y de haber mantenido su apoyo Juanito Alimaña está traduciendo Rafael Poleo pues él sabe que en la CIA mienten y recogen las cosas agente ya devaluado de la CIA al servicio de Estados Unidos en contra de Venezuela históricamente y eso lo dijo Pompeo en una en una entrevista que ellos en la CIA les enseñaban mentiras manipular y además lo dijo con una risa pues riéndose en Manuel Rincón editor de Pan Am Post Trump se sacudió a Juanito Alimaña el interino echó a perder todo el esfuerzo de la administración estadounidense para sacar a Maduro una oportunidad de oro para salir de la tiranía que no recuperaremos fácilmente es el mayor fiasco de los últimos años lo dice el señor en Manuel Rincón que chavista no es dicen que Manuel Rincón trabaja para la señora María Corina y no me consta eso Enrique Ocho Antic sale mi mejor alumno después de Claudio Enrique Ocho Antic ajá como rumiaba Gómez y ahora que dicen nuestros invasionistas del oposicionismo extremo a quien se refiere a los locos de la derecha y por su parte que dirán los fanáticos del chavismo madurismo ante Estados Unidos me imagino que debe ser por los que dice de reunirse con Nicolás Maduro no si Nicolás Maduro ha dicho Enrique tienes que revisar esas clases y estudiar un poquito ha dicho en innumerables condiciones que está dispuesto a reunirse con quien sea donde sea con respeto de igual a igual de presidente a presidente eso lo ha dicho Nicolás desde cuantas veces lo ha dicho entonces nosotros no no tenemos nada que opinar porque es una decisión del señor del señor Trump y él verá si sigue creyendo en los que lo han estado robando durante todo este tiempo sigue o al final termina buscando a quien gobierna Venezuela verdaderamente que es el presidente Nicolás Maduro electo por todos los venezolanos y las venezolanas Trump le suelta la mano a Juanito Alimaña y considera reunirse con Maduro y cita a Pan Ampós una decisión de él señor nosotros no tenemos nada que agregar ahí una decisión de Trump presidente Maduro hasta creo que en estos días lo dijo otra vez que está dispuesto a reunirse con quien sea en condiciones de respeto Jovel Álvarez columnista de Pan Ampós Trump tiene todos los motivos para dudar de Juanito Alimaña esa es la verdad aunque duela que saben esta gente de Pan Ampós que no sabemos nosotros entre ellos no se dicen nada porque en verdad ellos son ¿cómo se llama esto? utilizan la información como un medio de chantaje entre ellos siempre ha sido así eso es una política o sea si era en la Cuarta República los jadecos y los copellanos se chantajeaban con información entonces se manejaban las tensiones y sale la joya de la corona Leopoldo Castillo y dice al final del día un experto en mentiras como Leopoldo Castillo que fue capaz de asesinar a Leopoldo López asesinarlo digitalmente capaz de asesinar a cualquiera si no pregunten en El Salvador por las monjas por los seminaristas por los curas allá en El Salvador que él organizó desde la embajada de Venezuela en El Salvador era el embajador de Venezuela en El Salvador y todos los documentos hablan de la participación de la embajada de Venezuela en El Salvador en la ejecución de estos eran curas ¿verdad? eran curas todos curas y monjas entonces él habla de fake news lo dijo no lo dijo sigamos investigando Alberto Franceschi por cierto Franceschi te agarré hablando mal del mazo te agarré hablando mal del mazo y yo ay chamo tú vas a ver no te voy a pagar lo que está pendiente los estatiques no, no, no no porque entonces se pone a hablar mal del mazo ¿qué te pasa loco? nosotros te respetamos tanto a ti y las informaciones que nos da son buenas porque tú estás metido ahí pues en tu cosa pues entonces ahora quiere un nuevo contrato parece un pelotero de grandes ligas no compadre este año termina con el viejo contrato ahorita vamos a tratar tu tema lo de Trump lo de que Trump abandona a Juanito Alimaña para buscar un acuerdo con Maduro es la peor patraña mediática de los medios progres y su plan para desbancar electoralmente al presidente en noviembre eso es al presidente de Estados Unidos creo que Trump abandonará a Juanito Alimaña sin duda pero es para liquidar a Maduro en meses eso lo tiene diciendo desde que dejó de ser trosco para ser de la extrema derecha trosquista pues este era un referente del trosquismo este señor si quiere lo revisan de los cinco de los cinco que hacían un congreso cada cierto tiempo y él era uno de los cinco que organizaban ese congreso Roberto Smith ministro pillo de la cuarta república ahora se habla de la desconfianza de Trump hacia Juanito Alimaña pero nadie habla de la desconfianza de Juanito Alimaña hacia Trump lo más evidente en verdad este cree que a Trump le va a importar si Juanito Alimaña desconfía de él si lo digo es un inútil no le importa es un inútil lo más evidente es que Juanito Alimaña nunca se alineó con Trump en la denuncia del socialismo ni en la necesidad de la fuerza en Venezuela ahí está el origen del problema nunca se alineó con Trump en la denuncia si debe ser que Juanito Alimaña es socialista claro como voluntad popular el grupo terrorista voluntad popular es parte de la internacional socialista se debe considerar socialista Donald Trump escribió a diferencia de la izquierda radical siempre estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela pónganse a creer sobre todo esto oyeron con el pueblo de Venezuela mi administrador siempre mi administración debe ser siempre estado del lado de la libertad y la libertad y en contra del opresivo régimen de Maduro solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa una salida pacífica del poder eso no está planteado señor la única salida pacífica aquí en Venezuela es por medio de elecciones las elecciones se hicieron en el 2018 creo que hoy Nicolás inclusive el presidente Nicolás habló en el 2022 como corresponde en nuestra constitución no en la constitución de Estados Unidos se aproveche antes de noviembre señor Trump de hablar con el presidente o mejor dicho ya usted está en campaña porque vi que hizo un acto en estos días ¿verdad? un acto Luis Vicente León la verdad es que esta declaración luego del debate que se ha generado en USA sobre el tema venezolano parece indicar que la ausencia de resultados concretos en la estrategia americana frente a Maduro se ha convertido en una papa caliente para Trump y más aún para la oposición dice el señor Luis Vicente León Luis Vicente León últimamente está escribiendo lo que todo el mundo ve se lo está haciendo ningún esfuercito ni nada una papa caliente para Trump claro ellos apostaron y por la oposición ah bueno imagínate tú desde cuándo están diciendo que ganaron la asamblea nacional en seis meses llegó ah Nicolás en seis meses Orlando Vendaño jefe editor de Panampoz Panampoz ¿verdad? Panampoz Rincón Joven Álvarez Panampoz todos los medios del mundo cubriendo una entrevista exclusiva al presidente de Estados Unidos y el pequeño mundo tuitero venezolano aferrado a una idea abstracta imaginaria infantil para gritar feinuyo sin prueba alguna ¿qué tal? estoy contra el asesino Leopoldo Castillo quien quien puede desmentir está solamente en la Casa Blanca y en verdad si desmintió desmintieron muy mal no nombran a Juanito Limaña en ninguna parte Luzmeli Reyes otra traductora vamos a ver que el presidente fue tu profesora ¿verdad? que el presidente de Estados Unidos haya dicho que no descarta reunirse con Maduro y que luego deba aclarar el alcance de su afirmación parece mostrar que no le da mucha importancia al tema y que Pompeo tuvo que ayudarle a enmendar la plana dice la señora Luzmeli Reyes generando más duda en la propia oposición y Esteban Gervás y dice esto no es fake news Donald Trump solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa una salida pacífica del poder por cierto no veo ningún apoyo al mequetrefe de Juanito Limaña en este tweet ¿en cuál funeraria política lo van a velar? ¿funeraria PSU? aquí no aquí no ¿ADPJ un nuevo tiempo o BP? yo creo que ni ahí lo van a llevar políticamente no, no pues uno yo lo tengo aquí ¿númeral independencia o nada? nada ha cambiado portavoz de la Casa Blanca reiteró el apoyo a Juanito Limaña dice la patilla podrida lo que dijo fue nada ha cambiado y ellos le agregaron que dijo esto Freddy Marihuanita Guevara lo acaba de decir la Casa Blanca el presidente Trump tuiteó hoy al respecto sobre su compromiso con Venezuela nada ha cambiado sigue reconociendo a Juanito Limaña bueno otra mentira que se volvió a caer y que repitieron los mismos que decían que no lo iba a recibir foco ¿qué será esto? foco estás muy mal lo que estás consumiendo no es bueno no es bueno Luis Almagro me reuní con Leocenis García y el diputado Luis Parra con quienes dialogué sobre temas políticos e institucionales de Venezuela perro están perdiendo desprestigio esta gente Marianela Salazar inmediatamente se pica y dice no sé qué está pasando qué le está pasando a usted señor Almagro cómo puede invertir su tiempo hablando con esos dos especímenes sin credibilidad alguna ha perdido el rumbo o qué yo creo que ha perdido el rumbo ok y Dania Chirino institucionales en serio hay cosas que por más que uno quiera entender no puede aunque las diga Luis Almagro ni que fuera garantía de que será que Mercurio está retrógrado a la cosa es con Mercurio y con Marta y Saturno por eso es que están como están ¿no? numeral independencia o nada Alberto Barradas tenemos tiempo que no sacamos este loco aquí no cabe duda que todo se está volviendo un desastre ¿a quién demonios representa Leoceni? ¿por qué se reúne con Parra y encima habla de institucionales? nuestros más grandes aliados Tron y Almagro están dando señales absolutamente incoherentes bueno ¿a quién los amarran? ustedes y sus locos Alberto New reconocimiento del Reino Unido a Juanito Limaña es cuestionado en los tribunales y así van así van y eso hace que el acné se manifieste con más fuerza ni ellos se entienden Luis Florido le van a entregar un nuevo tiempo a un activista de otro partido o sea el tipo que está recién llegado que viene ¿de quién fue que me dijeron? de Voluntad Popular y antes de PJ recién llegado un nuevo tiempo reclama propiedad como que él seguro que los estatutos si tiene estatutos de nuevo tiempo lo firmó Florido ¿ah? si fundador miembro fundador Antonio Ledesma errores no se corregirán con una foto peladientes para que después cada quien haga lo que mejor le parezca unidad requiere coherencia autenticidad y capacidad de privilegiar intereses del país al personal presidente Juanito Limaña usted escucha pero no oye déjese ayudar basta de exclusiones déjenme lo mío pues tiene un día que no le pasa nada así anda ¿cómo se llama? Blanco ¿qué se llama el del partido este? Richard Blanco pelando anda como loco buscando un real para completar un bolívar Enrique Salas Rúamer que no es Rúamer ¿no? Salas Rúamer de su papá pero a él no le gusta el apellido de su mamá cada día más evidente que quienes han detenido e impedido la intervención internacional de fuerza en Venezuela ha sido la cúpula de la oposición G4 que nos ha representado con narrativa pactada de que es un problema doméstico y nosotros solo lo resolveremos complicaron todo dale tú pues y te viene como con Simonovic en la primera línea valiente Simonovic Rafael Poleo los adecos no estamos contra la vía electoral por algo somos los mejor preparados para cuando eso pase lo que no aceptamos son unas elecciones ilegítimas y trucadas sino las correctas que exige la comunidad internacional por cierto yo hoy terminé de recibir todas las propuestas de los estados del PSUV faltan las propuestas ahora con los aliados ya algunos alguna gente ahí anda hablando de las mismas caras yo no sé si usted porque tienen que atacar a los aliados porque tienen que atacar al PSUV porque si el PSUV no se mete con nadie entonces quieren decidir en el PSUV quiénes son los candidatos que nosotros vamos a proponer que eso de dónde sacan eso hablando de las mismas caras yo me imagino que esas mismas caras no las van a proponer los partidos aliados los que hablan pues de las mismas caras el PSUV ni siquiera ha presentado listas nosotros agarramos nombres revisamos vamos a un proceso interno que ya lo definiremos cuál será con nuestra propia gente cuadramos nosotros donde los compañeros aliados tengan del gran polo patriótico tengan una fuerza un liderazgo que existen en Venezuela más de lo que la gente cree porque hay trabajo como se llama de base en la calle lo cual respetamos nosotros y son las instrucciones que hemos dado cumpliendo pues lo que dijo el presidente Nicolás Maduro y ahí vamos para presentar los mejores y las mejores candidatas hay gente que nosotros le hemos apoyado y aún con la tarjeta del PSUV han perdido imagínese usted lo pesado que son imagínese usted y andan hablando por ahí imagínese usted lo pesado que son para ganar una elección entonces ahí vamos elecciones todo indica como van las cosas que este año va a haber elecciones es lo que establece la constitución se eligió un nuevo CNE se están haciendo todos los trámites para adelantar esas elecciones y ahí van que tenemos que sentarnos si esas discusiones son son largas pues porque a veces un partido presenta 20 nombres y como saco yo 20 de los del chavismo para darte a ti 20 nombres y el otro presenta 20 cuando te das cuenta son 165 entonces el chavismo se queda con 10 el chavismo digo no el PSUV pues se queda con 10 entonces todo tiene como se llama que hacerse una un gran mapa pues de Venezuela un gran mapa de Venezuela esperemos que eso se pueda resolver sin ningún inconveniente pero no ataquen al PSUV eso no le da ninguna ganancia ataquen a los jadecos ataquen a un nuevo tiempo ataquen a voluntad popular a primera justicia a la derecha ustedes terminan siendo aplaudidos por la derecha Stalin González lo electoral no es una opción más el voto es lo que va a tumbar a Maduro lo que va a tumbar a Maduro Stalin hablando de tumbar pero con el voto no se tumba con el voto se cambia con el voto pacíficamente tumbar suena así como como se llama como queriendo ganarse de los dos lados hablo por un lado los que votan y otro los que quieren la violencia parece que no avanzan pero en nada Carlos Peñalosa Juanito Alimaña no ha hecho o no ha podido hacer lo que los venezolanos esperaban perdiendo credibilidad no ha sido presidencial ni inclusivo sus decisiones deben pasar por el sedazo del G4 aún le queda una pequeña ventana de oportunidad para recuperar el terreno perdido ponte a creer Carlos Julio Maduradas hay chamo hija de Bernabé Gutiérrez rechaza decisión del TCJ ilegítimo sobre AD que favorece a su padre defenderé los valores los valores democráticos que sigan peleando al final va a ocurrir lo que dijo el mazo que Ramos Alú va a decir yo libero a mis diputados que se quieran presentar y se hace el país el museo se inscribe con la tarjeta de acción democrática presentan otros candidatos y al final participan el que tenga dudas recuerde lo que ocurrió con los gobernadores el que tenga dudas expulsados los expulsó y al otro día estaban a través de acción democrática choceros de la derecha la movilización popular es necesaria para detener el fraude electoral en Venezuela dice Juanito Alimaña y nadie le para nadie le para numeral independencia o nada numeral independencia o nada el que quiera el que quiera de mentir si alguien le para vean las manifestaciones en la calle si hay alguna movilización popular SIGGO financiará a ONG de Miami Houston para alimentar a venezolanos ya hay otra forma para robarse la plata de los venezolanos SIGGO esas ONG les garantizo que son de la derecha venezolana y por ahí van a sacar plata Juanito Alimaña anunció que esta semana inicia registro en billetera digital para pago a héroes de la salud sigan esperando sigan esperando sigan esperando ya oye que es miércoles bueno ya no es miércoles ya casi es jueves RUNRUNE Joe Biden o Biden como le dicen algunos candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos aseguró que si llega a la Casa Blanca apoyará al pueblo venezolano si entonces que él es de los Biden de Yaguaraparo que viven ahí en San José de esos Biden de los Biden de Yader Furrial tienen raíces para creer al pueblo de Venezuela no ellos no tienen raíces para creer al pueblo de Venezuela ni tienen ningún interés real en el pueblo de Venezuela ellos están interesados en los en la riqueza de Venezuela eso sí están interesados Borges asesino Borges asesores de Irán impartieron cursos en la FAN para aumentar el control comunicacional por lo menos pusieron FAN en minúsculas pero pues lo pusieron ¿no? tal cual supuesto octanaje superior de la gasolina iraní podría ser causa de fallas en vehículo ¿cuáles fallas en vehículo? ¿en verdad se han presentado fallas en vehículo? esto es puro camelote ¿verdad? yo no he visto ninguna por ahí una señora que escribió buscando que le escribieran la falla y lo que le escribieron fue cosa hablando de sus fallas no de los carros numeral independencia o nada Antonio Ledesma como venezolano tengo derecho a saber es cierto que nuestra empresa CIGO realizó emisión de nuevos bonos por 750 millones de dólares ¿y por qué? ay papá no le dieron nada se lo estoy diciendo aquí ¿no está? basta de exclusiones hay que en todas esas cosas hay que leer ¿cómo se llama? entre líneas basta de exclusiones déjese ayudar basta de exclusiones esto no tiene nada que ver con lo de arriba pero si tiene que ver con esto porque así se escribe en ellos esta operación se concretó previa licitación ¿qué institución financiera de Estados Unidos hizo la operación y en qué términos y condiciones? lo dejaron por fuera no le dieron nada déjenme lo mío y me quedo calladito Garla Angola escándalo esto se hizo un twitter de cañería escándalo el cónsul de Maduro en Boavista Faustino Torela Ambrosino quien usurpaba funciones huyó a Venezuela por la frontera sin sellar el pasaporte al salir de Brasil pero además dejó una deuda de 60 mil dólares de alquiler esto es un twitter de cañería de maldad el señor se fue de Boavista porque en Brasil terminó siendo contagiado con la enfermedad con el COVID y allá nadie lo estaba atendiendo y se estaba muriendo hoy creo que Madeleine sacó un video donde está el compañero entubado entubado atendiéndose ¿dónde? en Venezuela en Venezuela pero las miserias que llevan por dentro las que las tiene secos por dentro las lleva a escribir cosas como esta la vida de un ser humano que les cuesta y la vida de un ser humano no importa si de que color sea en lo político es la vida de un ser humano que triste New York Times tocaron la puerta luego desapareció Venezuela detiene en secreto a cientos para silenciar la crítica esto es hecho así ¿para qué? para que lo repliquen en España Maduro extiende la desaparición forzada hasta de críticos en las redes sociales y después lo replica el nuevo general Maduro triplica las desapariciones forzadas de Venezuela resalta informe el nuevo general coloca entre comillas desapariciones forzadas porque es lo que quieren resaltar y cuando dice tocaron la puerta y luego desapareció desapareció es que no ha aparecido más nunca ni nadie sabe dónde está entonces ponen estos titulares de esta manera para generar en el mundo la matriz de opinión y entonces ponen hasta un número por ahí setecientos y tantos ¿no? son las la información que da una ONG donde está el señor este muy muy que bueno estaba cuestionado Alfredo Romero Foro Penal donde le están exigiendo hay otro señor que se llama Medina Roa que está exigiendo que rindan la cuenta jamás ha sido auditado y cómo es que una cosa esa tiene tesorero y si tiene tesorero porque no la juditan son los problemas por eso es que cobran por estas cosas ellos llegan y mandan para allá y después cobran y la otra una ONG gringa igualito es un apéndice la ONG gringa tiene vínculo con un tipo que se llama José Vicente García un terrorista del estado Táchira terrorista que colocó bombas entonces son desapariciones forzos aquí no hay forzadas aquí no hay desapariciones forzadas aquí hay detenidos por cometer crímenes contra la patria por ser terroristas esa es otra cosa esa es otra cosa pero bueno esto es como montan ellos sus noticias numeral independencia o nada arriba esta cartelera está ponchada arriba en 24 viene el béisbol ahorita en julio a sol la puerta cerrada 60 juegos béisbol de grandes ligas nada más por cierto hay un pelotero Nelson Cruz Nelson Cruz que se ha ganado el respeto de todos moreno latino un ciudadano que anda en la calle ayudando a los necesitados recibió el premio Mohamadli creo ahora y recibiendo atendiendo a la gente desprendido arriba en 94 toneladas de asistencia técnico humanitaria desde Suiza para el combate al COVID-19 bienvenido gracias Irán Hispán TV el sexto buque iraní esta vez cargado con alimentos arribó el domingo a las costas de Venezuela en el marco de la alianza estratégica Teherán Caracas a Estados Unidos no le quedó solo sancionar a los capitanes de los buques y los capitanes de los buques están muy preocupados de los buques que trajeron petróleo Venezuela y Rusia fortalecen alianza integral y estrechan cooperación geopolítica y económica gracias a Irán gracias a Irán gracias a Irán siempre Venezuela y Rusia fortalecen alianza integral y estrechan cooperación geopolítica y económica nuestro canciller Jorge Reaza estuvo en los actos de celebración de los 75 años de la gran victoria de la victoria contra el fascismo el nazismo victoria de la Unión Soviética no de Estados Unidos claro Hollywood dijo otra cosa históricamente lo han querido decir y además se reunió con el canciller Laró Banco Bicentenario gracias Rusia gracias Rusia Banco Bicentenario culmina con éxito jornada de atención a más de 250 mil usuarios Banco del Tesoro atendió más de 22 mil usuarios en segunda semana de flexibilización Banco de Venezuela atendió a más de 333 mil clientes en la segunda semana de reactivación de sus oficinas numeral independencia jornada inicia la entrega del bono victoria de Carabobo 2020 enviado por nuestro presidente Nicolás Maduro a través del carnet de la patria perdón la entrega tendrá lugar entre los días 24 al 3 de julio de 2020 Venezuela expresa su inmenso júbilo por beatificación del doctor José Gregorio Hernández pueblo de Venezuela tiene una tradición de creer profundamente en José Gregorio Hernández independientemente que el Vaticano diga sí o no eso no es no necesita el pueblo de Venezuela eso un trámite que ellos consideran que por cierto la jerarquía eclesiástica en Venezuela nunca fue diligente con eso nunca nunca fue diligente claro hay informes hay informes donde hablaban cosas de José Gregorio para que no este fuese beatificado en algún momento la jerarquía eclesiástica habrá por supuesto quienes muestran su alegría por eso pero es una verdad pues nuestro pueblo antes de ser mira cuántos muchachos aquí en Venezuela yo tenía un hermano que se llamaba José Gregorio por José Gregorio Hernández cuántos José Gregorio hay aquí en Venezuela una cantidad de gente que cree fervientemente en el doctor José Gregorio Hernández cada quien es libre de creer como quiera es por eso que estamos nosotros en Venezuela para beneficiar a 26 operadores de transporte de todo el territorio nacional el presidente Nicolás Maduro hizo entrega de 500 unidades yutón a pesar del bloqueo ahí vamos transporte para el pueblo se culminan dos barcos del proyecto de transporte acuático de pasajeros en el astillero Varadero Sucre del estado Sucre numeral independencia o nada en pandemia un millón 700 mil trabajadores mantienen activa la economía productiva en Venezuela 82% de los centros comerciales operaron en semanas de flexibilización así como hay semanas de flexibilización cuando el gobierno y la gente la cata cuando el gobierno da unas instrucciones todos deberíamos acatarlo no descuidemos para nada el tema del coronavirus más de 400 mil combos se elaboraron diariamente en 48 centros de empaquetado en Venezuela mire señor y señora que está en Venezuela y su familiar se fue cuando alguien viene afuera digo yo no que yo estaba en Colombia y va a llegar a la casa yo le pediría el certificado que dan en los pases de que como se llama está libre si no anda porque lo van a terminar enfermando y usted no va a saber nada y usted va a ser una víctima inocente de todo esto de alguien que vino a abrazarlo pero traía con él en el abrazo la enfermedad con las consecuencias de eso terrible Chamba Juvenil ha entregado 361 locales socioproductivos bajo la premisa formarse para producir mi mujer y embajada de Cuba en Venezuela fortalecen alianzas de cooperación un video de Fidel ahí que una joya inauguran observatorio internacional para la juventud y estudiantes en Caracas y nace Millenium Millenium FM una emisora ¿será? Centro Nacional de Historia Venezuela firma acuerdo de cooperación académica con Universidad de Ankara en Turquía Plan de Siembra Venezuela cultiva arranca en Miranda con 2500 hectáreas Gobierno Nacional entrega totalmente restaurada Iglesia de San Francisco de Caracas ahí donde está el padre Numa ¿verdad? la Iglesia de San Francisco Númeral Independencia o nada incineran 418 kilogramos de cocaína en Nueva Esparta y 67 kilogramos de marihuana en Portuguesa cuando eso ocurre aquí en Venezuela Duque se pone las manos en la cabeza ¡no! pega un grito porque le están echando el negocio por la borda Narcogobierno colombiano que triste Guardia Nacional Bolivariana dos sujetos fueron capturados por el robo de 220 kilos de material estratégico perteneciente al CRP Amuay en Falcón durante dos procedimientos efectuados por nuestra Guardia Nacional Bolivariana Seofán los golpes al narcotráfico continúan felicitamos a la Red Oriental quienes de manera integrada incautaron 1937 kilogramos de marihuana en el puesto Mojacazabe en el estado Anzuategui a la Guardia Nacional Bolivariana máximo alerta y cero tolerancia al narcotráfico 1937 una perra que se llama una semoviente le dicen pero es una perrita que se llama Patricia los cazó Patricia como debe ser no contaban con la astucia 1937 bueno un camión dos toneladas casi pues durante procedimiento efectuado por la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Miranda fueron retenidos 1200 kilos de uria precursor químico para la elaboración de drogas distribuidos en 24 sacos y un vehículo de carga el cual tenía como destino el estado Bolívar Guardia Nacional Bolivariana indetenible en la lucha antidrogas adscritos al puesto Jacinto Lara en el estado incautaron 30 panelas de cocaína con un peso de 34 kilos y lograron la detención de dos mujeres y dos hombres quienes intentaron transportar la droga oculta en el tanque de combustible de un vehículo Guardia Nacional Bolivariana somos garantía de paz importante resultado operacional de la Guardia Nacional Bolivariana del 15 de junio al 27 de junio en varios procedimientos a nivel nacional 1.988 kilos de droga 1.200 kilos de uria que es un precursor y dos pistas clandestinas localizadas e inutilizadas numeral independencia o nada numeral independencia o nada bueno vamos a escuchar comandante Chávez estos videos tratamos de ubicarlos en la línea de la independencia o nada vamos comandante hay un principio del socialismo que es elemental darle a cada quien según sus necesidades el que más necesita hay que darle más esa es la única forma de lograr la igualdad de ir equilibrando las cargas es una cosa elemental pues ahora los capitalistas en su egoísmo no quieren ni oír hablar de eso ah en tiempo de elecciones si ellos son expertos en eso andan ofreciendo villas y castillos ellos que gobernaron aquí durante 100 años y más y se llevaron la gran riqueza primero la entregaron al extranjero porque es verdad la mayor las más grandes riquezas de Venezuela se las llevaron para financiar que el desarrollo de los grandes países del norte y eso es una historia muy vieja en esto tenemos 500 años y más ese desarrollo del norte de Europa de Estados Unidos no se entendería sin el atraso del sur del mundo de África de Asia y de América Latina nos explotaron pues nos explotaron como Drácula el conde Drácula ¿ves? nos chuparon la sangre durante 500 años y más y por eso que esos países se desarrollaron al nivel que llegaron con los recursos que de aquí se robaron a punta de plomo sangre y fuego no es que nos descubrieron y que vinieron a traernos la civilización mentira nos arrasaron nos arrasaron exterminaron casi toda la población aborigen esta gente que gobernó entregaron el país continuaron aceptando el dominio colonial y las migajas lo que quedaba ellos se lo robaron los ricos de aquí ellos tienen un plan de volver para acá a este salón se van a quedar con las ganas por 100 años porque más nunca volverán aquí volverá Mauro de Catia todo el tiempo y los adultos mayores y los niños y los indios y las indias y los pobres y el pueblo pero los ricachones los burgueses adecu y copellano y sus derivados aquí más nunca volverán eso lo pueden escribir numeral independencia o nada más nunca volverán es así más nunca volverán están inhabilitados moral y éticamente para gobernar este país no tienen autoridad moral quienes han suscrito quienes han aceptado entregar nuestra patria a fuerzas extranjeras a países extranjeros a cambio de que de la vida fácil de ellos de la vida fácil de sus grupos de sus amigos de sus con pinches pues miren por lo menos en la cuarta república trataban de guardar la forma con elecciones hacían elecciones presidenciales y un día cambiaba uno y cambiaba el otro pero la política era la misma así como en Estados Unidos los republicanos y los demócratas no importa quien gobierne siempre la política va a ser la misma nadie vaya a pensar que va a haber algún tipo de cambio sustancial no, no eso es lo mismo aquí en Venezuela durante la cuarta república era igual no importaba quien gobernaba adecos o copellanos su política era la misma se llevaban las riquezas de aquí de Venezuela Nueva York Washington está asfaltado con asfalto de Venezuela sin pagar ni un bolívar pero estos de ahorita no estos son unos pillos estos no tienen estos no tienen disimulo en nada fíjate que como será que hasta Ledesma le pide explicaciones por 750 millones de dólares que se robaron de cisco hasta Ledesma que tiene todas las historias de robos aquí en Venezuela porque lo dejaron por fuera porque es una repartición grosera como fue la repartición de donde están aquellos ellos recuerden que cuando el como se llama el concierto de este señor en Colombia como se llama Bronson es que se llama el tipo que financió el supuesto concierto allá en Colombia el 22 como se llama el tipo de ese vale el dueño de la aerolínea que ahorita se declaró en quiebra bueno ese señor yo recuerdo si quieren búsquenlo pero decían que esperaban recaudar 100 millones de dólares por ese concierto 100 millones de dólares se trajeron artistas de afuera apareció este señor Godro Richard Branson ese mismo 100 millones de dólares después salieron con el cuento que recogieron 2 millones y preguntan donde están esos millones de dólares no eso no les importa se roban lo que sea hasta el queso que había en la mesa también se lo roban son unos pillos y lo triste es lo triste es que son jóvenes vale donde aprendieron a robar tan rápido como ellos nacen aprendidos será por eso es válido eso familia que roba unida o es de voluntad popular o es de primera justicia nacen aprendidos para robar a su propia gente son unos depredadores entonces no les importa nada no tienen ningún tipo de vergüenza todos todos ellos saben de la oposición porque es Juanito Alimaña porque si yo fuese opositor Dios me cuide me empare sobre esto pero si yo fuese opositor este que está aquí fuese opositor y entonces viene una decisión de este tipo y ponen a Juanito Alimaña yo debería haberme preguntado en ese momento pero por qué ponen a este tipo o sea a mí me hubiese causado algún nivel de suspicacia al menos por qué ponían a Juanito Alimaña cuando Bolton revela esto cosa que ya nosotros habíamos dicho en el mazo y yo no he leído ese libro de Bolton ni lo había leído pero bueno él me había mandado decir una noticia porque yo la dijera en el programa yo no tenía ninguna duda de eso esos no aman este país no aman esta patria ellos no sienten el suelo patrio no lo sienten por ningún lado y para usted amar a su patria perdón para usted defender a su patria defender a su patria usted debe amar a su patria amarla amarla así pero con un absoluto desprendimiento una cosa que que no tenga condiciones de ningún tipo o sea usted puede hacer lo que quiera pero en mi país no en mi país no primero porque no les pertenece a ellos esta patria es de todos los venezolanos y de todas las venezolanas ellos se comenzaron a dar cuenta que las las sanciones es el bloqueo esas mal llamadas sanciones es el bloqueo no tiene nada que ver con nosotros no tiene nada que ver con nosotros no pueden acusar lo que quieran pero no tienen ni una sola prueba claro tienen el poder mediático para decirlo tienen el poder mediático para decirlo y van a seguir diciéndolo pero con eso no es por ahí no es tan fácil que es tener buenas relaciones con la gente ahí está se levanta en Venezuela en un sector opositor que quiere ir a elecciones vamos a ver vamos a ir a ver uno escucha reuniones por aquí reuniones por allá me llaman uno no mira nos reunimos con esta gente están dispuestos a participar este quiere que le quiten la inhabilitación bueno pero como le van a quitar la inhabilitación eso no es así si usted robó robó asuma su rollo pero pero anda buscando cómo participar y va a ocurrir eso Ramón Jalú va a liberar a su gente señores de la oposición y va a decir yo no los gobierno tienen derecho a defender a su pueblo postular su nombre para defender a su pueblo bueno vayan para la calle a esa campaña los chavistas vamos a ir a la calle y buscaremos la forma de tener contacto con la gente cuando digo ir a la calle es buscar una forma de contacto con el pueblo todos los días que el pueblo sienta ahora lo que yo si creo hermanos y hermanas que están en sus casas que a veces critican con razón otros critican bueno porque quieren criticar y está es válido pues pero si usted no va a votar le deja el campo abierto a la oposición y vean lo que ocurrió cuando ellos ganaron aquí en el 2015 que ha pasado en este poco de año que diferencia hubiese sido si los resultados electorales del año 2015 hubiesen sido distintos ellos hicieron una campaña sin nombre no pusieron el nombre porque en verdad es vergonzoso hacer campaña con el nombre de ellos y mucha gente compró esa campaña y nosotros no hicimos la mejor campaña eso hay que reconocerlo no supimos explicar no pusimos no supimos llegar a explicar nuestro mensaje ni explicar el peligro que significa que la derecha gobierna en Venezuela estaríamos nosotros estaríamos nosotros peor hoy en Venezuela estaríamos peor que cualquiera de estos países que están graves con el tema del coronavirus y aquí gobernar a la derecha de un compañero no voy a decir su nombre nos escribimos y me dice que salió positivo compañero de la Fuerza Armada salió positivo con la prueba PCR la prueba y me dice estoy en el hospital de Lidice hermano me quito el sombrero no falta nada la atención es de primera porque yo yo me entero le pregunto pues si necesita algo me dice no 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 el área donde nosotros estamos es una cosa extraordinaria la atención no falta absolutamente nada y así debe ser Dios mediante ah pero entonces el bloqueo solo es para los chavistas mientras eso ocurre nos ayuda a China nos ayuda a Irán nos ayuda a Rusia nos ayuda a Vietnam nos ayuda a Sudáfrica nos ayuda a Cuba nos entreayudamos pues nos entreayudamos numeral independencia o nada comandante Hugo Chávez mande un libro maravilloso que todo joven debe leer de ese gran escritor uruguayo Eduardo Galeano las venas abiertas de la América Latina lean el libro ese leanlo el que no lo ha leído las venas abiertas de América Latina las venas abiertas pero así es el capitalismo no le gusta hablar de historia porque pretenden ocultar la historia por eso dicen los escuálidos allí los diputados representantes de la burguesía aunque ellos dicen representar al pueblo pero realmente no representan al pueblo realmente aunque se llenen la boca diciendo y hablando del pueblo ellos representan allí es a la burguesía venezolana y al imperialismo norteamericano esa es la verdad en cambio que nuestros diputados y diputadas aquí presentes algunos de ellos representan de verdad verdadera al pueblo venezolano a los intereses del pueblo y de todo el pueblo no solo del pueblo no solo del pueblo que milita en la revolución no son los intereses de todo el pueblo porque la revolución defiende y debe defender los intereses también de la clase media de todo el pueblo aún de aquellos que militen en partidos contra revolucionarios esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros la revolución el gobierno las instituciones del estado de la república bolivariana defender los intereses de todos de todos necesitamos urgentemente que el partido que la maquinaria del partido socialista en primer lugar se convierta en un poderoso movimiento un partido que deje de ser maquinaria solamente porque el partido se activa sobre todo para elecciones ese es un error estratégico grave el partido tiene que estar activado en las bases todos los días de manera permanente las patrullas los comandos las células activadas permanentemente hay que pasar a ser de maquinaria a poderoso movimiento para que para la lucha para unirse para subordinarse más bien diría yo todos los días y en todos los lugares a la lucha del pueblo a los reclamos del pueblo a las exigencias del pueblo a las necesidades del pueblo que son muchas no podemos dejarnos quitar los espacios por la burguesía cínica que habla del pueblo y mientras aborrece al pueblo nosotros sí no sólo amamos al pueblo es que nosotros somos parte del pueblo y navegamos en el corazón del pueblo y sentimos en nuestro corazón el palpitar del corazón del pueblo bolivariano del pueblo venezolano no tenemos que andar fingiendo haciendo teatro discursillo aprendiendo guiones no somos lo que somos somos pueblo y damos la vida por el pueblo numeral independencia o nada numeral independencia o nada o nada o nada eso me pasa el general ferido Osorio esto lo nombró lo dijo el comandante Chávez por aquí lo tengo ya va lo dijo mi comandante Chávez en su discurso ante la asamblea nacional el 13 de enero de 2012 y viene de una carta escrita en San Cristóbal el 7 de julio de 1820 al general Santander nuestra divisa en el futuro debe ser independencia o nada lo dijo el padre Bolívar numeral independencia o nada mande al comandante Chávez yo quiero insistir en esta idea y les pido que insistamos en esta idea se trata aquí en Venezuela aquí y ahora aquí y ahora sobre el mapa venezolano estamos estamos en acción permanente en un juego ya no de béisbol sino el juego de la política de la batalla social ideológica política económica etcétera esta batalla ahora así como en un juego de fútbol solo hay dos equipos igual pasa en el juego de la política hoy en Venezuela aquí hay solo dos equipos dos contendores dos ejércitos por decirlo de esa manera ellos la oposición así genéricamente llamada pero más allá de ser oposición hay algo de fondo son los mismos los mismos que dieron el golpe de estado ellos se lavan la cara sacan rostros nuevos cambian de consignas se maquillan se ponen máscara pero detrás de todos ellos está la burguesía nacional apátrida los que pretenden convertir a Venezuela de nuevo en una colonia ellos son los contrapatrias los colonialistas los burgueses la oligarquía la oligarquía son ellos y ellas ellos están ahí en el terreno de juego y aquí estamos nosotros los patriotas de Venezuela aquí estamos nosotros los independentistas de Venezuela los que luchamos por la independencia aquí estamos nosotros los que estamos liberando a Venezuela los que estamos construyendo esa independencia por el camino del socialismo la independencia la revolución nacional la revolución es el único camino hacia la independencia la revolución es el único camino hacia la independencia no hay otro lo demás es seguir el paso de la burguesía esa que describe con precisión el comandante Chávez las que son los que son ellos son subcolonialistas tienen mentalidad de colonia ellos quisieran ver otra vez a un Cristóbal Colón esos ven al rey de España y se le arrodillan y les besan como se llama la mano estoy seguro le hacen así le ponen estoy seguro de eso que lo hacen se sienten en verdad ellos se sienten esclavos dominados 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 por el imperialismo en toda su forma nosotros somos todo lo contrario nosotros no estamos dispuestos a entregarle la patria a nadie queremos tener relaciones buenas relaciones con todo el mundo en el marco del respeto del respeto mutuo tú me respetas yo te respeto yo te respeto tú me respetas vamos a respetar a los demás miren en base a eso cuántas cosas han cometido cuántas cosas han cometido votan en las en las naciones unidas una decisión y Estados Unidos dice no y no es no pues y quedan votando Estados Unidos Israel ahora votan Estados Unidos Israel y Colombia juntos contra ciento ochenta y pico de países Colombia haciendo el ridículo de América Israel sabemos lo que es Israel y Estados Unidos no debe extrañar bueno y no pasa nada absolutamente nada ocurre porque desafortunadamente hay presidentes y países pues gobiernos que se pliegan a los que digan allá de Estados Unidos sin ninguno pero sin ni siquiera reclamar nada usted no recuerda en aquella foto que sacó Piñera una vez donde él puso la la bandera de de Chile como que fuera una partecita de la bandera norteamericana una bandera una estrellita más o sea no recuerdan eso es una foto imprimen esa foto porque usted ve lo que lo que es la vergüenza esos son los que se creen parte de Estados Unidos y con razón Estados Unidos dice eso es parte nuestra y nadie puede meter la mano y se consiguen se consiguen presidentes que son capaces de eso por Dios eso no puede volver a ocurrir en Venezuela más nunca nosotros necesitamos entregarle a nuestros hijos y a nuestros hijos una patria libre soberana independiente que no dependa de nadie ni de nadie de ningún poder extranjero por muy grande que sea que solo dependa de los venezolanos y las venezolanas esa es la batalla que estamos haciendo ahorita dejárselo a nuestros nietos a nuestros a nuestros bisnietos sería irresponsable eso se está trabajando desde ahora numeral independencia o nada comandante Hugo Chávez y debe saber el imperio y sus lacayos aquí mismo porque hay venezolanos aquí que lo diga el subsecretario de estado o cualquier vocero imperial bueno eso no es extraño pero que algunos venezolanos repitan como loros de manera indigna lo que repite o lo que dice el imperio eso si es lamentable ¿no? que algunos venezolanos se presten a jugar contra su propia patria esos son los pitiyanquis esa es la derecha venezolana la contrarrevolución que cuando gobernó a nuestro país durante casi 100 años se arrodilló ante el mandato imperial y le entregó la soberanía patria a Estados Unidos llegó la revolución bolivariana hemos roto las cadenas que nos tenían amarrados hemos roto el yugo imperial sépanlo los yanquis y los pitiyanquis y Venezuela cuéstenos lo que nos cueste esta amada patria nuestra mas nunca será esclava de nadie de nadie somos libres somos libres somos independientes somos libres y allá y allá está la bandera de Miranda con su gallardete de doscientos y tantos años abajo la tiranía y viva la libertad que viva la república bolivariana numeral independencia o nada numeral independencia o nada es muy sencillo es muy sencillo es el ideal bolivariano el ideal bolivariano bolívar mire pudo haberse dedicado a disfrutar sus los bienes sus bienes que tenía pero bolívar decidió no bolívar decidió que no 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 estos no son mis mis no son los que deben gobernarme nosotros no tenemos por qué ser parte de un imperio y no fue fácil sus hermanos eran alguna había una hermana que terminó siendo su enemiga inclusive bolívar la salvó cuando venía este bobes y se la llevó obligada porque ella decía no a mí no me van a hacer nada porque yo soy este contrario a ti no le iban a hacer nada con bobes es mire es un una convicción que debe tener todo buen hijo de esta patria vivir en libertad ser libres ser independientes que nada ni nadie nos saque de ese rumbo numeral independencia o nada mande comandante camaradas compatriotas de la patria buena patrulleros y patrulleras de la vanguardia socialista de los estados vargas bueno saludo a la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela al primer vicepresidente diosdado cabello saludamos también al partido comunista de venezuela invitados especiales no deben estar por allí los camaradas del partido comunista el movimiento electoral del pueblo los partidos socialistas los tupamaros UPB independiente por la comunidad el PPT maneiro a todos los partidos políticos los movimientos sociales esta es la gran unidad la gran unidad para la gran batalla que ya comenzó ya la batalla comenzó ahora aguántanos burguesía porque vamos con todo aguántanos pues pero esta es una batalla larga dentro de todo este camino de lucha por la independencia independencia nacional y el socialismo que es el camino al desarrollo integral del país ahora yo les contaba lo siguiente fíjense una de las fortalezas de la revolución bolivariana es que nosotros si tenemos ideología propia la hemos venido construyendo en estas últimas décadas la ideología bolivariana robinsoniana zamorana socialista el socialismo bolivariano del siglo XXI nosotros si tenemos ideas propias la burguesía no tiene ideas propias no ellos tienen el formato que les dictan desde Washington donde están sus verdaderos dueños ahora nosotros si tenemos ideas ideologías y nosotros si tenemos proyecto propio proyecto nacional propio el socialismo democrático el socialismo bolivariano venezolano el proyecto de la burguesía no es que ellos no tengan proyecto no decir eso sería un error ellos si tienen proyecto lo que pasa es que el proyecto de ellos es el proyecto capitalista neoliberal colonialista es el proyecto del imperio yanqui que pretende convertir a Venezuela de nuevo en una colonia ahí estamos enfrentados los dos proyectos el de la colonia y el de la patria los que quieran patria vengan con Chávez para seguir haciendo la patria nueva la patria bonita la patria alegre los que quieran patria vengan con Chávez ¿por qué? porque Chávez levantó la bandera de la patria los que quieran ser colonia bueno los invitó el comandante Chávez eso fue el 17 de febrero del 2012 ese día se fue el comandante Chávez terminó ese acto y se fue el comandante Chávez para La Habana estando allá estando allá en los exámenes médicos le volvieron a a diagnosticar pues el que había el cáncer había reaparecido estando allá de este acto este acto fue saliendo de 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 La Guaira de La Guaira el 17 de febrero de 2012 por cierto ahí vimos una cosa de San Juan en donde fue en Ayuatá ¿verdad? en verdad eso es correcto no está el liderazgo de calle para evitar esas cosas hermanos y hermanas uno tiene que decirlo ya a estas alturas nosotros hemos demostrado nivel de organización popular hasta el último rincón cuando eso esté ocurriendo deben activarse los mecanismos de nuestro partido inmediatamente en cualquier lugar más allá perdónenme queridos compañeros de la fe de la cultura de las cosas ya habrá tiempo yo cumplí años yo no he celebrado mi cumpleaños ¿quién más cumplió años? Camila y hoy está cumpliendo Juanita la mamá de Carolina está cumpliendo años hoy y no va a celebrar el cumpleaños estuvo en la calle con los clac el jefe de calle de clac trabajando claro claro usted te va a hacer una fiestota y no vale no 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 los jefe mire eso tiene que activarse inmediatamente y se les dice mire compadre ustedes no pueden hacer eso no vamos a la autoridad que nos digan lo que sea pero por encima de todo debe estar la salud de nuestro pueblo la vida de nuestro pueblo si no se ha dado esa instrucción pues aprovecho y la doy como primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela los primeros vigilantes de eso deben ser los jefes y jefas de calle los jefes y jefas de comunidades los patrulleros y las patrulleras informen yo he visto gente que dice aquí en el en el como se llama esto en el en el edificio tal tienen una fiesta yo soy piedrero yo inmediatamente piedrero que monto la piedra cuidado pues cuidado porque hay unos piedreros por ahí que andan cuidado Juanito Limaña Juanito ¿cómo se llama este? marihuanita o chatarrita no, no, no eso es otra cosa yo si verá que les monto la piedra inmediatamente llamo a sobarse le digo mira hermano está, está, está por aquí por esta zona y para allá va la guardia inmediatamente porque es un tema hermano de vida o muerte no es mamadera de gallo de cómo es que llegamos a esos niveles de irresponsabilidad ¿cómo es? que podemos permitir esas cosas tres niños sí, correcto nacieron ya con coronavirus los niños una señora que parió tres una señora es muy grave puede costarle la vida a un ser humano no a uno y donde eso aparece mire compañero tiene una una es una propagación pero con una precisión extraordinaria y una eficiencia para propagarse y rápida sí, sí la virulencia es un solo tiro no, que yo estaba lejos te agarró y después ¿qué vas a hacer? porque estabas en San Juan o porque estabas en no sé qué cosa dejan cuidado vale sí, en Nehuatay y en Ocumare también andaban así hay que ponerse duro los gobernadores deben ponerse duro los alcaldes deben ponerse duro las autoridades tienen que ponerse duro en este tema es la salud de un pueblo es la vida de nuestros hermanos de nuestras hermanas de todo el país y ahí nosotros no estamos diciendo este no que se enferme uno o dos no, no, no nadie debe enfermarse nadie nadie debe enfermarse numeral numeral independencia o nada Juanita está cumpliendo años está cumpliendo años también José Manuel Armas ¿ah? ¿quién Juan? Juan está cumpliendo años también fíjate tú y tu hijo también ¿cómo se llama tu hijo? Ángel el hijo de Coquito aquí está Juan está aquí Juan trabajando Juan José Manuel José Manuel es un niño con sus hermanas hicieron ¿cómo se llama? una cosa cultural en su casa tres y bailaron con la bandera y ese fue su cumpleaños está también cumpliendo Joana la hija de Orleani y uno dice pero bueno con madurez pues con madurez con responsabilidad ya habrá momentos pues ya habrá momentos ya habrá momentos numeral numeral independencia o nada aquí está lo que yo le decía mira mira esto ponla completa ponla completa porque hay que ver al dueño del circo esto esta es la bandera de Chile y el presidente con una sonrisa de gafo estúpido de jaleti de arrastrado de entregado de sinvergüenza mira una gracia háganlo a los demás lo hice yo mira soy un genio que genio vas a ser porque eres un pobre pobre tipo ¿vale? ¿ajá? un idiota es lo que es un idiota ¿vale? para agradarle a quien es vergüenza eso es vergonzoso ¿vale? es vergonzoso levantemos la bandera de Venezuela con sus ocho estrellas nuestra bandera nuestra bandera no estamos llevándola para izarla en otro en otro ustedes creen que cuando Estados Unidos cuando dijo Pompeo fue que dijo pronto izaremos la bandera de Estados Unidos en tierra ustedes creen que a qué se refería a qué creen ustedes que se refería ¿a qué se refería? es instalar la bandera imperialista aquí en Venezuela y borrar de la faz la bandera nuestra bandera ¿con quién? con la complacencia de los sectores de la derecha aquí no podrán no podrán numeral independencia o nada 24 de junio día del ejército batalla de Carabobo comandante Chávez soldado de la patria mande 24 de junio 24 de junio Carabobo Carabobo eso suena profundo eso suena lejos Carabobo Carabobo suena lejos en la perspectiva de la historia que pasó de la historia pasada suena profundo y lejos hoy la historia que hoy acontece y que está en pleno desarrollo y suena lejos también en lo adelante en la historia que viene la historia que estamos construyendo Carabobo desde Bolívar la frase pocas horas antes de la batalla en la revista que pasó al ejército unido libertador en la sabana de Tahuanes nos enseñaba hace cerca de 40 años mi general Jacinto Pérez Arcay es la frase de Bolívar mañana seréis invictos en Carabobo mañana seréis invictos en Carabobo hay que seguirlo repitiendo venezolanos y venezolanas de todas las edades y especialmente ustedes jóvenes venezolanos juventud venezolana hoy seguimos siendo invictos en Carabobo y mañana seguiremos invictos en Carabobo Carabobo tuya será la patria muchacho muchacha tuya será la patria muchacho tuya será la patria si guardas en tu pecho la luz de Carabobo y el rayo de Bolívar como hoy ha comenzado a ser nuestra esta patria y sépanlo quienes siguen haciendo planes para quitarnos la patria de nuevo que no podrán sencillamente no podrán porque nosotros no los dejaremos aquí estamos de pie pueblo y soldados pueblo y soldados soldados y pueblo siempre juntos para siempre jamás en defensa de la soberanía y la independencia hoy seguimos siendo invictos en Carabobo y mañana seguiremos invictos en Carabobo independencia o nada independencia o nada no hay alternativa a la independencia no hay alternativa ahora para obtener para lograr para consolidar la independencia la única ruta marcada en estos tiempos es el de una revolución es la única porque lo demás mire lo demás ahorita vamos a escuchar un discurso de Fidel un genio Fidel es un genio como que igual pues igual que Comandante Chávez perdón Comandante Chávez no hubiese querido esa comparación nunca porque Comandante Chávez decía que Fidel era un genio pero la precisión de lo que esta gente su visión era tan clara es tan clara que hoy día es tan vigente hoy día es tan vigente eso fue este último video 24 de junio de 2012 celebrando en el patio de la cadena militar que nos dice aquí el Comandante Chávez o mejor dicho que cosa ha perdido vigencia lo que dijo el Comandante Chávez ahí nada al contrario cobra vigencia cada día el amor por la patria la defensa de nuestra patria cuando hoy hay unos malos hijos que no solo están dispuestos a entregar la patria sino que harían todo lo posible para que eso ocurra o sea facilitadores son traidores a la patria por eso nosotros dijimos el día que ocurra algo aquí bueno compañero amárrense los pantalones porque todos aquellos que han llamado a la invasión todos aquellos que han llamado a la intervención militar todos aquellos que han llamado al bombardeo sobre la patria están en primera fila de los enemigos de la patria y nosotros estamos obligados a buscar a los enemigos de la patria donde se metan para ver que pasa si es que ustedes creen que van a disfrutar de la entrega que quieren hacerle a potencias extranjeras no la van a disfrutar no van a poder se lo garantizamos ni siquiera los que andan por fuera porque hasta por allá por fuera llegaremos hasta por allá por fuera llegaremos si Colombia el gobierno de Colombia cree que ellos le van a hacer la guerra y van a facilitar su territorio y nosotros vamos a concentrarnos aquí en Venezuela está muy equivocado muy equivocado muy equivocado ojalá se les bueno ante la inectitud que también parece que Bolton dice que Trump estaba muy bravo muy disgustado con Duque por inecto también eso no es extrañar no es extrañar numeral independencia o nada comandante Chávez 24 de junio mándenlo reitero mi palabra de profunda profundo reconocimiento y de felicitaciones a todo el ejército nacional bolivariano porque es un gran cuerpo político un gran cuerpo social moral que se llama el ejército nacional bolivariano llega a mi memoria aquella prosa hermosa redonda y profunda brillante de Andrés seloy blanco hablando del ejército decía Andrés seloy vamos a recordarlo porque además de hermosa la frase de luminosa es exacta es matemáticamente exacta la democracia decía dijo Andrés seloy es como una nube allá tenemos una gran nube en este atardecer hermoso en los picos de la cordillera de la costa frente al caribe sí como esa nube la democracia una gran nube cargada de muchas cosas cargada de vida el agua es el pueblo el agua que tiene la nube es el pueblo y dentro de ella hay un rayo ese rayo es el ejército esa nube cuando se desparrama y riega los campos con su agua con su pueblo produce el renacer de la patria y ese rayo junto al agua cuando no ha de herir alumbra y por tanto luz y agua agua y luz la fórmula del iris del arco iris hermosa hermosa prosa del gran poeta popular del gran poeta venezolano así es el ejército así lo siento así siento que es el ejército y hoy cuando no ha de herir alumbra como alumbra el ejército bolivariano llena de luces esta patria llena de colorido este patio y esta patria muchachos muchachas que orgulloso me siento yo de ser un soldado de este ejército mirando mirando hacia atrás estos 189 años estos casi 200 años más bien yo me atrevo a decir sin anio o exageración alguna que después del grande ejército que comandó Bolívar después del gran ejército que un día como hoy barrió al imperio español en la sabana de Carabobo nunca antes volvió Venezuela a tener un ejército como el que tiene hoy alumbrando los horizontes nunca antes es aquí el ejército te amo ejército de mi patria estoy en tu corazón y está en mi corazón que vive el ejército que viva la patria que viva el ejército nuestro Hugo Chávez hoy el ejército y esa esa comparación que hace el comandante del ejército de hace casi 200 años con el con el de ahora hoy tiene el ejército un comandante y ha tenido durante este año un comandante extraordinario hermano Alexis Rodríguez Cabello soldado de esos entregados a su trabajo entregado no descansa Rodríguez Cabello un día un día anda por allá anda por el otro lado hablando con la gente hablando con la tropa con los oficiales incansable con un liderazgo a toda prueba a toda prueba conocemos a Rodríguez Cabello Rodríguez Cabello fue de mi aula en segundo tercero y cuarto año ¿ah? un poquito nada más Rodríguez Cabello era un era y sigue siendo un personaje severo en la disciplina estricto en el deber estricto en el deber una precisión para hacer cumplir sus obligaciones pero extraordinaria humilde como nadie ¿ah? una humildad extraordinaria bueno hoy todos en verdad todos los comandantes de componente que han cumplido un extraordinario trabajo pero hablamos del ejército en este caso comandado por Rodríguez Cabello querido por sus compañeros querido por sus compañeros respetado reconocido reconocido por sus compañeros como un gran soldado por sus subalternos por sus subalternos siempre con la mano extendida la mano amiga así debe ser así debe ser igual ocurre con Alessandrello démosle alessandrello o con Pedro Yulia Yulia es extraordinario Alessandrello Zabarse el soldado Bernal Ceballos Padrino Enero Churio soldados soldados de este ejército de este ejército numeral independencia o nada todos estos caminos nos conducen a este discurso del comandante Hugo Chávez independencia o nada mándelo y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino para cambiar del camino al infierno al camino a la vida para que nuestros niños puedan vivir puedan alimentarse puedan estudiar puedan formarse integralmente para que nuestras mujeres puedan parir dignamente para que nuestros hombres y mujeres puedan trabajar para que nuestros muchachos puedan estar en buenas escuelas en buenas universidades o escuelas técnicas para que nuestros ancianos puedan vivir con dignidad los últimos años de su vida para que haya igualdad para que el reino que anunció Cristo se haga verdad el reino de la igualdad y el reino de la justicia esa es nuestra lucha esa es nuestra verdadera lucha y de este camino nada ni nadie nos apartará así que mantengámonos pues unidos y alerta porque la oposición violenta a los violentos venezolanos los lacayos del imperialismo apoyados por Washington han vuelto a iniciar una arremetida más contra nosotros contra la paz contra el desarrollo contra la buena marcha de Venezuela no podemos permitirle que logren sus objetivos la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados comienzan a ser satanizados comienzan a ser atropellados ya han pasado casi doscientos años de aquella alerta que hacía el gran líder el gran visionario que fue Simón Bolívar doscientos años después aquí estamos nosotros concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra aquí no vendrá OEA ni nadie aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana están muy equivocados están muy equivocados los que aquí están haciendo planes pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo esto que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela bueno yo les voy a decir algo bastante montaña hay aquí bastante montaña hay aquí yo les voy a decir algo bastante sabanas hay aquí bastantes islas hay aquí bastante selvas hay aquí bastante tierra hay aquí bastante tierra hay aquí y saben una cosa bastante pueblo hay aquí y saben otra cosa bastantes cojones hay aquí para defender esta patria para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros carajo esa es la enseñanza la defensa de nuestra patria a cualquier costo contra quien sea contra quien sea este pueblo aprendió a luchar este pueblo aprendió a luchar aprendió a resistir miren nadie ningún otro pueblo y perdonen la inmodestia tiene en su historia tantas luchas en condiciones tan adversas y tantas victorias en esas condiciones aquí está este libro que no lo ha visto cada arabobo un punto itinerario Jacinto Pérez Arcai Jacinto Pérez Arcai fuimos con la pluma de Pérez Arcai un maestro Pérez Arcai este tiene perdonen que lo diga pues pero nos pidió nuestro maestro Pérez Arcai que hiciéramos la presentación yo la hice de este de este libro la presentación del libro y el prólogo que tratarlo con cuidado porque el prólogo lo hizo el comandante Hugo Chávez de este libro un libro para leer un calmo y un buen compañero me dijo Diosdado acuérdate de ese libro y lo mandé a buscar lo mandé a buscar numeral numeral independencia o nada papel y lápiz para este discurso este fragmento de un discurso de nuestro comandante Fidel fragmento de un discurso pero con una carga histórica impresionante por eso Cuba ha aguantado con dignidad y ese es el camino que nosotros llevamos adelante comandante Fidel Castro en la situación especial que estamos viviendo en medio de las grandes dificultades que estamos atravesando de tipo económico cuando el bloqueo se ha recrudecido pero no eran fenómenos conocidos en los tiempos normales de la revolución no se ven hombres durmiendo en los portales y arropados en periódicos a pesar de nuestra gran pobreza actual no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro país a ese es el país que bloquea ese es el país que tratan de rendir por ambos y por enfermedad algunos pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que capitulemos a cambio de que renunciemos a nuestro principio político renunciemos al socialismo y a nuestra forma democrática incluso en la reunión de Río salió un documento bastante confuso con cierto nivel de confusión que da lugar a interpretaciones y algunos lo interpretan como la posición de Estados Unidos con diocionamiento a la suspensión del bloqueo a cambios políticos cambios políticos habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros y que es una revolución sino el más profundo y extraordinario cambio político por eso por eso para nosotros es inaceptable la cuestión del bloqueo a cambio de concesiones políticas concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país es absolutamente inaceptable es indignante es irritante y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía a la guerra hoy se le llama misiones humanitarias esfuerzos en favor de la paz la guerra nos amenaza y por todas partes los intervencionismos nos amenazan y por todas partes pero el mundo también la amenaza la destrucción de las condiciones naturales de vida la destrucción del medio ambiente problema que ocupa cada vez más la atención y cuál es el origen histórico de esta situación podrá negarse acaso que fue el colonialismo que fue el neocolonialismo colonialismo que fue el imperialismo podrá negarse acaso que fue el capitalismo de eso estamos nosotros muy conscientes cualesquiera que hayan sido los reveses que haya sufrido el movimiento progresista el movimiento revolucionario y el movimiento socialista pero nosotros se lo decimos aquí queridos compañeros al capitalismo no volveremos ni al capitalismo salvaje o como quiera llamarlo Pérez Esquivel capitalismo caníbal capitalismo moderado que es que eso existe a ese no queremos volver y no volveremos numeral independencia o nada ese video está dedicado al valiente pueblo cubano a nuestro querido compañero camarada comandante Raúl Castro que no se pierde el mazo dando pero al pueblo cubano que como el pueblo venezolano mire se reúnen en sitio para ver el mazo presidente Díaz Canel un abrazo a todo el pueblo cubano solidario siempre Cuba siempre está de primera en solidaridad no hay manera no hay manera ahora en Estados Unidos mire esa gente es tan fanática del odio que un grupo de senadores está promoviendo una ley en Estados Unidos donde destaca narco rubio para prohibir para sancionar a los países que acepten médicos cubanos para sancionar a los países que acepten médicos cubanos porque eso supuestamente no fue el término que usan ellos promueve el esclavismo la trata de personas que miserable si que miserable por Dios y nada más alejado de la realidad cuando Haití que lo tenemos ahí mismo los primeros en el terremoto de Haití mientras Cuba mandaba médicos y Venezuela mandaba médicos Estados Unidos mandaba tropas y cámaras de televisión cuando la crisis del ébola en África Cuba la Cuba solidaria la Cuba socialista mandó médicos que mandó Estados Unidos tropas tropas distinto el enfoque de humanidad de respeto a la vida de amor por la vida al enfoque de la muerte de la muerte algún día el mundo reconocerá a esos cuerpos de médicos cubanos que le han dado la vuelta al mundo entero cada vez que son necesarios exponiendo su propia vida numeral independencia o nada bueno aquí estamos ya por la mitad del programa más o menos y vamos a arrancar con los mira ahí está el tema este es los cumpleaños porque estoy leyendo aquí y la gente con el tema del llamado de atención a nuestro comportamiento ante la pandemia del coronavirus a evitar el relajamiento innecesario el relajamiento irresponsable porque una cosa es el que se levanta porque tiene que trabajar y otro que está fastidioso ya no me voy para allá para San Juan por Dios respeto todas las creencias pero este no es el momento para que haya grupos de gente solo porque tiene que haber grupos de gente poniendo y exponiendo la vida poniendo en peligro la vida de los demás y exponiendo la vida de los que están allí y hablaba de los cumpleaños Juan José Tobal cumpleaños el sábado y dice que no le dijo nada a nadie para no celebrar ni le acordó a nadie estoy cumpliendo no 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 y esperará como muchos otros esperará que haya un mejor momento para el abrazo pero si usted está en su casa y usted extraña un abrazo déle un abrazo a su mujer a sus hijos a su mamá ahí abrazo eso fuerte que no se suelten por nada de eso que uno agarró y lo carga de fuerza para seguir para seguir luchando y venciendo pero usted pone en peligro eso si usted se va para la calle a fiestear y llega a su casa entonces se trae la enfermedad y enferma a su papá y a su mamá y lo expone a que hay un una foto en que yo le di retweak a uno que me la imprimen ahí de los retweak que yo le di a alguien donde está la foto de la persona entugada como las ponen como queda en una cama a que vea lo que usted expone a su papá o a su mamá o a su abuelo o a su abuela a su esposa a sus hijos numeral independencia o nada vamos a darle un paseo por la vida de Ramón a Luis Bernabé adelante aquí lo estamos esperando que venga para su oficina bueno ya no es su oficina porque lo expulsamos el lunes lo expulsamos el lunes y aquí no tiene nada que buscar mejor que haga lo que hasta ahora ha hecho que ha sido no venir para acá ha habido mucha amistad entre nosotros unas escaramuzas en estos días esa expulsión no tiene sentido no tiene validez alguna porque la autoridad de acción democrática soy yo y entregarlos en manos de un corrupto de un tráfuga que se ha prestado para ese zainete traicionando la historia del partido y la militancia que tuvo durante muchos años en nuestra organización usted es traidor o no es traidor jamás ni nunca jamás ni nunca he sido traidor ni lo seré pero ellos quieren poner en el próximo boletón la tarjeta de AD manejada por un delincuente a quien nombraron interventor le regalaron acción democrática que venga para acá a ver si es verdad que la tiene puesta que venga para acá el compañero Henry es de la opinión de no ir al proceso electoral parlamentario y yo soy de la opinión de que tenemos que ir a las elecciones no se puede hablar de división cuando tú tienes a todo un partido de un lado y a una persona del otro lado aquí no hay otro problema sino que unos que no quieren participar otros que quieren participar bueno todo el mundo conoce la lengua picante del compañero Henry Ramos Ayú pero para mí eso es borrón y cuenta nueva vamos a lacranial a los partidos vamos a quitarle las tarjetas vamos a ponerla en manos de estos rufianes acción democrática en estas elecciones parlamentarias en las elecciones de gobernador que vengan en las elecciones de alcaldes que vengan en las elecciones presidenciales cuando vengan ahí acción democrática va a presentar candidatos y vamos a tener la tarjeta blanca la tarjeta de acción democrática que en acción democrática no hay división además mira quien tiene los símbolos quien tiene las sedes somos nosotros y todas las sedes de todo el país a todos los adecos que me están escuchando yo voy a tomar posesión del cargo ¿entiendes? si se me obstruye la entrada lógicamente que vamos a entrar Bernabé habla como Carlos Andrés es al igualito secretario juvenil de acción democrática era no ahora no ahora es el jefe el chivo que más mujer fue el chivo que más berrea ahí en en acción democrática en acción democrática yo por ahí andaba William Dávila ¿no? porque que yo la tengo que agarrar con él porque yo dije que aquí que que él tenía otro grupo claro que sí tú lo sabes tú sabes que cuando yo digo esto compañero que tengo esto y esto yo esto y esto lo cierto del caso es que todos los grupos en acción democrática están moviendo sus candidaturas ya te van a ver tururum tun tun se incrementa el nerviosismo dentro de acción democrática esperan la toma de las sedes por parte de Bernabé Gutiérrez algunos con ansias otro con preocupación algunos con ansias y otros con náusea y otros con preocupación particularmente hay dos situaciones dentro de acción democrática siguen las imposiciones a dedo ya que fue designada Andrea Parra como nueva jefa de buró sindical ADECO y ante la lluvia de quejas contra Ramos Aluc este optó por negociar con varios jefes regionales a través de Carlos Prosperi quien supuestamente es el que está supliendo a Bernabé por otra parte el acto realizado este fin de semana en el estado Lara por Edgar Zambrano otro que estaba haciéndole su tiendita a un seme a Ramos Aluc porque le iba a dar una estocada yo me hace el cuento es más tengo constancia de ambas de la de William Davila y de la de Edgar Zambrano ese acto generó gran confusión ya que inicialmente el evento tenía como intención principal apoyar al zorro viejo de Ramos Aluc pero terminó más bien para convertirse en un acto de adelanto de la campaña electoral de Edgar Zambrano para presentarse otra vez como diputado la mayoría de los asistentes asistentes portaban franelas con la cara de Edgar Zambrano improvisación casualidad este es el acto seccional Lara estas caritas que ustedes ven aquí atrás que ya les vamos a hacer un acercamiento para ver quien es sorpresa es Edgar Zambrano haciendo campaña o para dividir la elección democrática en un pedazo y llevárselo él o para ser candidato el patriota cooperante me dice que lo que está es ya promoviendo su candidatura a ser diputado otra vez por el estado Lara acción democrática juramento Andrea Parra como secretario sindical nacional por cierto se le ofrecieron un tipo y le dio no compadre conmigo no cuente esa pelea conmigo no cuente esa pelea numeral independencia o nada la loca contra luz que loca será esa vándelo durante todo este tiempo han estado digamos desplegándose dos fuerzas una fuerza que dice no hay nada que hacer hay que convivir con la tiranía esto es lo que hay por las razones que sean nena del G4 María Corina incluyendo el G4 pero de muchos otros sectores si eso es por miedo por ignorancia por ideología por plata por chantaje por intereses por todas las anteriores yo no lo sé pero esa fuerza ha estado allí siempre y se han ido cayendo las caretas se han ido cayendo las caretas lo que ocurrió el 5 de enero es solo una de las múltiples caretas que se han ido cayendo todo este tiempo yo creo que ya los venezolanos saben quienes están en esa posición aunque algunos no los hayan querido reconocer públicamente hay quienes piensan que se puede estar en los dos tableros a la vez yo creo que eso es absolutamente errado eso es un error garrafal porque entonces no hay amenaza creíble tú no puedes frente a la mafia decirle te voy a enfrentar tengo más fuerza y por la puerta detrás mandar un un delegado que le diga no no vamos a ponernos de acuerdo vamos a repartir eso no existe yo no especulo sobre las razones por las cuales una persona u otra asume una posición sino solo sobre los resultados no sé cuál es la motivación que anima esta persona en este momento ya no hay espacio para la inocencia lo que queda es complicidad entonces ah bueno que ir a elecciones o en negocios para los que se están repartiendo cargos y los que juegan y hacen la la mascarada trágica de ser candidatos a nada aquí se va a saber todo todo se va a saber la verdad se va a saber quiénes han estado de espalda al país porque aquí hay gente haciendo mucha plata el tiempo de la indiferencia y de la ignorancia yo no sabía se acabó se acabó si alguien conoce ese monstruo por dentro son las personas que estuvieron allí entonces no tienen excusa para decir es que no sabía ¿y qué faltó para conducir ese descontento? una dirección política que no se quebrara a la hora final y que no terminara llevándonos otra vez a la guillotina de farsas del diálogo pero eso también cambió y no estamos cayendo en trampas ni cosas impuestas por cúpulas de partidos el futuro de Venezuela no está en las manos de cuatro personas o de cuatro partidos por el amor de Dios claro que han habido errores y eso ha debilitado la confianza y el entusiasmo de la gente que está dispuesta a luchar yo estoy dispuesta a hacerlo pero pero no pero quiero tener la seguridad de que una vez más no me van a dejar guindando al final porque al final eso ha ocurrido ahí está al final de su discurso que dice la señora María Corina que no la dejen por fuera que no la van a dejar guindando que no la dejen guindando que ella ella también quiere su parte y no le han dado nada ella cree que es una repartición no es señora María Corina la patria no se reparte no es para agarrarte un pedacito a mí me das esto a mí me das esto a mí me das esto no, 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 no ojalá la derecha pudiera sentarse a resolver sus problemas entre ellos ojalá encontraran una forma es difícil muy difícil y es muy difícil porque ahí los egos son grandes los egos son inclusive mucho más grandes que la propia gente que está ahí con sus egos en un carro el ego ocupa más espacio que ellos en un teatro el ego los egos chocan y nosotros los chavistas tenemos que aprender a desprendernos del ego y lanzarlo lejos nosotros los chavistas debemos aprender yo me sorprendí en estos días en una pelea que surge en las redes entre chavistas yo digo por Dios no tienen otra cosa que hacer hermano el enemigo no da tregua el enemigo es implacable nosotros tenemos que estar así unidos un bloque que ahí no entra nada ni nadie nada ni nadie porque ustedes creen que ellos desde el primer momento que salimos con el comandante aquella fecha de diciembre porque ustedes creen que ellos comenzaron con la campaña Dios dado y Nicolás están peleados porque ellos creen que 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 es que en verdad con uno se puede y con el otro no ya estas alturas están recontra convencidos ellos que nosotros somos así un bloque inclusive allá en Estados Unidos están convencidos que no hay forma ni manera que a mí me vayan a poner a pelea con el presidente o al presidente a pelea conmigo no hay forma ni manera ellos que si ellos están divididos ese es su problema nosotros tenemos que estar unidos en unidad de verdad de verdad de verdad ojalá que estas elecciones que vienen sirvan para fortalecer la unidad de los chavistas yo no yo de verdad yo no quisiera ver nadie yo también les digo yo no tengo manera compañeros y compañeras porque nunca lo he hecho de estar postulando a B o a Juan a C a Carlos a Manuel a un cargo de diputado no 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 vale no hay que trabajar abajo siempre hay que trabajar abajo con la gente inclusive lo dije cuando iba para la asamblea nacional constituyente que yo no quería ser candidato yo no me gobierno lo digo hoy y se lo he dicho a mi compañero que yo no tengo ningún interés en ser candidato absolutamente a ningún cargo de la asamblea nacional no pero tampoco me gobierno tampoco me gobierno soy muy disciplinado extremadamente yo a la gente le digo mire si alguien y de verdad yo me considero muy disciplinado muy disciplinado hago el esfuerzo por ser el primero en disciplina porque yo tengo que exigir disciplina y mal haría yo exigiendo disciplina si yo soy un indisciplinado mal haría yo pidiendo unidad si yo trabajo para destruir la unidad mal haría yo pidiendo desprendimiento si yo no soy capaz de desprenderme de las miserias eso es normal en la derecha pero en una revolución no 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 y por eso nuestra nuestra prédica a la juventud que viene empujando cuidado con los grupitos cuidado con las emboscadas al compañero o a la compañera porque aquí todo se sabe todo se sabe el comandante Chávez es un discurso memorable que hay que rescatar y pasar aquí más el de la ética en la política recuperar la ética en la política eso fue en la asamblea nacional hay que buscar de esos videos de ese día para pasarlo la ética en la política recuperar la ética en la política y eso pasa por tener en mente los objetivos nacionales nacionales de la patria perdón de la patria antes que cualquier interés particular antes cualquier más sobre todo en aquellos que tienen hermanos y hermanas funciones de liderazgo o de dirigente pues si no si no lo quieren ver como de liderazgo numeral independencia o nada aquí está esta foto la voy a presentar es dura pero esto es más atrás más atrás más atrás la foto ajá ahí está en tu lado y esta es la posición en la cual tiene que estar una persona esa es la posición a eso expone usted a su papá a su mamá a sus hijos a sus hermanos a su esposa a eso a esa posición y la persona cuando se recupera tiene que entrar entonces en un proceso de como se llama de rehabilitación imagínense ustedes esta posición por Dios entonces usted es vivo y va a pasar por la trocha y no quiere ningún control de lo que es un irresponsable usted es vivo y usted se va para San Juan usted es vivo y se va para la fiesta es la vida de nuestra de nuestros hermanos y de nuestras hermanas numeral numeral independencia o nada reclamos del vampiro mándelo este mensaje va dirigido a todos mis compatriotas y por supuesto al presidente Juan Guaidó mire esta es hora de grandes rectificaciones esto no se va a remediar ni vamos a corregir los errores con una rueda de prensa y una fotografía peladiente donde aparezcamos y hablemos de unidad cuando la verdad es que cada quien anda por su lado esta es una cuestión de estrategia asumir una estrategia con determinación sin vacilaciones asumir el don de mando asumir el liderazgo aquí no pueden haber más exclusiones aquí no se trata de hablar de unidad y luego es un grupito que toma las decisiones ya basta de hablar del pueblo de la boca para afuera necesitamos un liderazgo auténtico presidente Guaidó el problema es que a veces usted escucha pero no oye déjese ayudar permita que todos los factores puedan contribuir porque en la unidad en la verdadera unidad hasta el gato de la casa es necesario para que lleves contigo mi mismo dolor para que lleves contigo mi mismo dolor numeral numeral independencia o nada numeral independencia o nada bueno digo digo esto fíjense ese es Antonio Ledesma reclamando su parte otro no me dejen por fuera aquí cabemos todos hasta el gato tienen que darle algo díganse tiene un pellejito al gato él es el gato él es el gato desde por allá mire ustedes no se imaginan el daño que hace esta gente con el chantaje le hace a su propia gente con el chantaje mira y tú vas a ir a elecciones te van a quitar la visa ya vamos a llamar para que te quiten la visa han amenazado a la gente que anda así se acabaron las vacaciones de de Bernabé en Estados Unidos pues y mañana lo acusarán mañana lo acusarán como se llama de terrorista de cualquier cantidad de cosas no lo salieron los mismos adecos a acusarlo de de persecución más de acoso a ver una vez porque no lo acusaron una semana antes porque no lo acusaron una semana antes yo no lo defiendo por Dios Dios me cuide de defenderlo y menos de eso pero si sabían eso porque no lo acusaron pues una sociedad de cómplices es una sociedad de cómplices entre ellos y entre ellas entonces en esa sociedad de cómplices quieren arrastrar a toda Venezuela no no van a poder numeral independencia o nada ¿qué pasó? esto lo dijo un adeco del clan de Bernabé Gutiérrez en la propia sede del Comité Ejecutivo Nacional en la Florida Caracas el agente Rafael Poleo se alborotó tenía mucho tiempo que no entraba en polémicas por las derrotas de la oposición extrañamente cual mercenario cual mercenario político volvió a asumir el papel de abogado del diablo primero defendió a capa y espada a su compinche Ramos Aluc ahora retomó por alguna razón jugosa o jugosa razón defender a Juanito Alimaña acusando directamente al infame anciano de Diego Arria a Ledesma y hasta el mismo Capriles de tener las aspiraciones para convertirse en el sustituto del autoproclamado se dice que Poleo como buen chantajista tiene guardados varios secretos de los bandos de Ramos Aluc y Bernabé Gutiérrez eso lo sabemos por cierto el agente Rafael Poleo nunca se pelaba a desearle feliz cumpleaños a Bernabé Gutiérrez quien lo consideraba el brazo derecho de Ramos Aluc la laraca es para deteriorar la posición de Juanito Alimaña dentro de una estrategia que le han vendido a los delincuentes financieros para desencajar a Juanito de la presidencia interina y sustituirlo por Diego Arria quien obedece a esos intereses de EFE hay políticos que por pretender más de lo que pueden se van quedando en la inopia eso le pasó a Ledesma y puede pasarle a Capriles si se deja llevar por su impulsiva personalidad y el espoleo de quienes esperan medrar a su costa dicho sea con la mejor intención espoleo espoleo será por poleo mira aquí está feliz cumpleaños Bernabé happy birthday eran panes y ahora habla mal de Bernabé entonces ese es el ambiente que se vive en la derecha happy birthday cumpleaños un año feliz numeral numeral independencia o nada otro desengaño de Juanito mandelo siempre he sido un buen amigo respetuoso y callado y siempre he sido una víctima Guaidó tiene un espíritu Guaidó tiene un alma tiene momentos destellos fulgores que me recuerdan un poco al primer Obama de ser un buen tipo ¿no? me parece uno dice este es un buen tipo yo podría ser su amigo es un tipo confiable decente tiene buena madera esto es lo que proyecta Guaidó me parece a mi que traición que traición estoy un poco entristecido con Guaidó hoy es una noche en la que lo cuento todo no hace mucho el dueño de este canal me dijo oye si puedes consígueme algunas cartas de políticos importantes apoyando el trabajo periodístico que hacemos en Mega él necesitaba esas cartas para resolver unos asuntos unos embrollos financieros que desgraciadamente ahobian al canal muy bien son tiempos malos para todos ¿no es cierto? muy bien me puse a la tarea le pedí una carta al presidente colombiano Duque me entregó la carta al día siguiente al día siguiente en los términos más elogiosos le pedí una carta a Álvaro Uribe gran expresidente colombiano yo lo respeto y lo admiro mucho el presidente Uribe no vaciló en escribir la carta en firmar la carta luego el dueño del canal me pidió ¿por qué no le pides una carta a Guaidó? le pedí la carta a Guaidó yo estaba seguro de que me la iba a dar la carta solo tenía que decir agradezco el trabajo periodístico de Mega TV y insistí 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 y ese dueño Guaidó decidió no darnos la carta por una parte me quedó un mal sabor porque pensé ¿qué le costaba firmar la bendita carta y agradecernos? nada ¿no es cierto? no no o sea le fatigaba tener que firmar la carta era mucho esfuerzo para él no estaba dispuesto a hacerlo me pensé una mezquindad ahora eso desde el punto de vista moral por así decirlo me pensé una mezquindad o una ingratitud y él solo tenía que firmar una carta dirigida al señor Raúl Alarcón diciéndole te agradezco mucho por el gran trabajo de Mega TV nada más nada más y no lo hizo no lo quiso hacer se negó a hacer entonces señor Guaidó me parece a mí que usted ha demostrado que es un aprendiz que es un principiante y que todavía no es un profesional todavía no ha aprendido a jugar el juego como lo juegan los mayores ¿sí? para jugar en las ligas mayores hay que ser profesional usted todavía está para jugar en la liga de aficionados otro que reclama su parte ¿qué es todo lo que dice? mire su jefe el dueño de la televisora quiere cobrar por los favores ¿cómo se llama? quiere la paga por los favores ofrecidos ¿cuáles son los favores? decir que Juanito Limaña sirve y en verdad no sirve para nada entonces eso tiene un precio y este palangrista no tiene ningún rubor en decirlo y ya después como no le firmó la cartica diciéndole que ustedes son chéveres o no les pagó la gente puede entender fácilmente que una carta también significa un cheque un cheque se lo mandó Uribe se lo mandó el otro pero este no se lo mandó porque tenía que resolver algunos problemas económicos no tienen ni vergüenza ninguna vergüenza ahora lo que él dice que es un aficionado el presidente Nicolás siempre lo dice que el tipo no llega ni siquiera a la liga de novatos y lo metieron a batear en grandes ligas dice la historia que el basquebolista este que es el mejor de todos los tiempos Michael Jordan Michael Jordan cuando quiso jugar béisbol se envasó en los 13 primeros juegos y de ahí para adelante pasó 40 y pico de turnos y no le dio un palo a nadie lo estudian lo revisan me dice mira él batea recta no le tiene recta batea la hora adentro tírasela afuera vamos a obligarlo que haga swing al picheo que no batea usted no ve inclusive en grandes ligas que cuando está el queche está bateando a alguien le ponen en la zona donde es más caliente donde está en zona roja el que le piche por ahí lo va a psiquitrilla igual un inecto un ineficiente en política inclusive mire hasta en relaciones humanas lo ponen ahí en eso es una maldad pero él tenía una misión que la dijo Bolton él tenía que quedarse tranquilo cuando Estados Unidos interviniera en Venezuela quedarse como que no pasara nada será el acuerdo que tenían entre ellos un acuerdo que él no se lo consultó ni a sectores de la propia oposición porque hay sectores de la oposición que son nacionalistas que no están de acuerdo con eso pero bueno eso es un problema de la oposición numeral independencia o nada tardero la doctora en Colombia Gaby Arellano explica por qué se fue del grupo terrorista BP adelante diputada quiero comenzar con su carta porque recibió muchas críticas por los errores ortográficos ¿qué pasó allí? bueno no hay errores ortográficos garrafales pero si hay un tema de reacción allí no fue una decisión fácil Isnardo y la redacté yo misma la hice yo misma ya uno de los críticos básicamente tiene mucha falta de acentuaciones o sea y unas comas y tiendes y comas ahora diputada basándonos en esa carta los honestos tomen el timón al referirse a voluntad popular en este momento el timón en voluntad popular no lo tienen los honestos desde hace ya varias semanas atrás yo no estoy de acuerdo en cómo en dónde y la forma y los fondos de cómo se toman las decisiones en lo que fue mi casa por casi una década hay gente que yo quiero que estimo que respeto que admiro pero lamentablemente esas cosas que me llevaron a ingresar a militar en voluntad popular hoy desde mi punto de vista se han desvanecido no están en la conducción del partido y es por eso que digo esa frase donde mi mensaje es yo estoy seguro que la mayoría de los militantes de voluntad popular son gente trabajadora luchadora honesta pero hay una minoría que se aleja de eso y esa minoría hoy está en la dirección nacional de voluntad popular y es la que toma las decisiones y es por eso que yo no quiero seguir estando allí porque no me siento cómoda conmigo misma y porque no me siento transparente no me siento en paz y no quiero seguir dando excusas de algo que yo no controlo y no quiero seguir dando explicaciones de algo que yo no tengo absolutamente nada que ver el punto de quiebre vino después de todos los eventos de Cúcuta hubo todo un escándalo que mucha gente conoce donde mi nombre fue incluido embarrado y después de más de un año el voluntad popular nunca sacó un comunicado dejando claro cuáles eran mis funciones en esa operación que hice mis reclamos internos y esperé un año después para que se hicieran las correcciones que se hiciera lo que se tenía que hacer y lo que reinó fue el silencio y me cansé de estar en una organización donde reina el silencio y me cansé de estar en una organización donde no se dan las explicaciones al día de un momento porque bueno todo el mundo y tú sabes mi cara fue figura política pública en ese episodio y pues se mezclaron peras con manzanas donde no era o sea que usted confía diputada en la transparencia de Leopoldo López y de Lilian Tintori yo confío en Gaby Arellano en la transparencia de las acciones de lo que yo hago y lo que yo he hecho ¿cómo están las relaciones con el presidente encargado? él es el presidente en el marco de la asamblea nacional y yo lo respeto lo reconozco pero eso no responde a cómo están las relaciones están cercanos hablan habla como habla con todos los diputados o sea que las relaciones están bien en el marco del respeto y la institucionalidad sí ¿qué le recomendaría a usted? ¿qué diferencias tiene con Guaidó? te lo digo en mi carta en el punto 2 Venezuela nos reclama a los políticos que le metamos al acelerador requerimos de una unidad estratégica hoy para nadie es un secreto que hay una alianza electoral porque lo que sostiene la asamblea nacional es una alianza de cuotas a partidos y una de las razones por las cuales me separé de voluntad popular es que voy a poder hablar con libertad y con conciencia y sin tener que responder alineamientos partidistas yo me voy yo me voy si usted ya no me quiere y antes de que me lo diga no no se sumó a Adelsa por Dios es que verdad la ideología de la gente de la oposición les permite hacer eso de estar un día en un sitio y el otro día estar en el otro y listo pues así es así es pues ha contado arriba de petróleo ahora todo lo que pueda además tampoco fue que fueron errores no errores poquitico nada más dijera el profesor Pedro Carreño tampoco fue que ah no no un errorcito un errorcito tengo que seguir hablando la angustia surgida por los rumores de que Tron ya se descansó de Juanito Libaña y quiere desligarse del derrotado se originó de un juego de noticias y fake news entre los equipos de palangristas de Juanito Alimaña y el combo de María la loca machado por el tema Tron lo cierto es que después que Tron reveló sus intenciones de diálogo a través de la agencia de noticias Axios misteriosamente los laboratorios pestilentes de María la loca aprovecharon la circunstancia para hacer leña del árbol caído desde ese entonces a María Corina se le olvidó la operación de paz y estabilización OPE para invadir a Venezuela Panampos presidente Donald Trump en entrevista con Axios asegura que está dudando sobre su decisión de reconocer a Juanito Alimaña como legítimo presidente de Venezuela y está considerando reunirse con Nicolás Maduro esto fue la primera noticia que salió Trump tiene todos los motivos para dudar de Juanito Alimaña esa es la verdad aunque duela publicas Alberto Nio publicación del sitio West estadounidense Axios sobre Trump Venezuela es engañoso dice Alberto Nio los laboratorios pues los asalariados de uno y de otro corriendo corriendo numeral independencia nada estamos listos al camarada Chubo mándelo José Ignacio Hernández procurador especial designado por el gobierno de Juan Guaidó nuevamente viene otra sorpresa más José Ignacio Hernández no desmiente el contenido de tales audios no desmiente el contenido de tales informaciones sino que lamenta que se hayan hecho públicas y lo atribuye a sus adversarios no en el gobierno sino en la oposición y finalmente para sorpresa de todos dice ah por cierto se me olvidó decir algo yo renuncié y muestra una carta con fecha 28 de mayo hoy 19 de junio bueno ayer 18 de junio diciendo ah yo renuncié porque me voy a dedicar a unas cosas tan importantes en materia jurídica que el cargo de procurador especial le estorba una cosa ciertamente extraña ciertamente curiosa yo en este momento recibí de esta información tan delicada por supuesto mi equipo pasa de inmediato a tratar de comunicarse con el señor José Ignacio Hernández con el señor Luis Estefanelli con el señor Juan Guaidó para que ellos brinden también su otra versión pues su versión alternativa de esta situación que queda claro para los venezolanos ah bueno una primera certeza todo eso que ocurrió ayer que parece un sainete inexplicable ahora tiene una explicación pero la explicación es lesiva a los intereses del país nosotros no estamos luchando por un quítate tú para ponerme yo nosotros no estamos luchando para salir de unos comportamientos oscuros y permitir que otros se entronicen en sus dudas alias Chubo escribe gobierno interino acuerda conjunta esto lo escribe en twitter hoy mismo ¿y dónde está el señor las 3 y 20 ah hoy en la madrugada señor no duerme gobierno interino acuerda conjunta del Banco Central de Venezuela préstamo de 80 millones escuchen esto venezolanos y venezolanas que pagará 6 días después que tome el poder todo eso lo encomilla Chubo el gobierno será interino la junta del Banco Central de Venezuela será ACHO pero esos 80 millones de dólares son muy reales dice alias Chubo dice que pagará 6 días después que tome el poder o sea que si no toma el poder nunca nunca va a pagar y él no tiene el poder ya pues digo yo no tiene el poder van a seguir robando por Dios y ahí nadie 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 hace nada a lo interno la sociedad de cómplices es impresionante por eso Jaime Bailey pide su pedacito el vampiro pide su tajada María Corina dice que no la dejen guindando por fuera todos y ella insiste ahí hay gente que ha hecho mucha plata claro que han hecho mucha plata claro y ella reclama su partecita numeral numeral independencia o nada guay idiotadas desoladas mandalo mandalo no te guardo rencor pero algún día tus alas te agotas y es que eso me pasó por idiota sigue volando como javiota no te guardo rencor pero algún día tus alas uno cumplir con los deberes de presidente encargado si esa es la situación hoy es una decisión si eres libre si eres un arrazo de un papá y el boom 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 y el boom 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 es el mando de las niñas hoy Venezuela con mayor fe con mayor confianza se basó la forma de ejecutar la esperanza no es una estrategia fuerza y fe no es una estrategia vamos a rezar vamos a encomendaros a Dios no es una estrategia se lo repito nada de estas frases esotéricas ni metafísicas de fuerza y fe ni de pendejadas van a dar al traste con la liberación con esta esta mafia de nocidio oh 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 ¿Qué es la dictadura? ¿Qué clase? Caretabla, caretabla barnizada Un caoba, ¿vale? Increíble Ébano, te vamos a llamar ahora ¡No! Lo vuelvo a repetir Aquí estamos El propio eres tú, Maduro Eres tú, el propio Entonces, señor Guaidó Me parece a mí que usted ha demostrado Que es un aprendiz Que es un principiante Para jugar en las ligas mayores Hay que ser profesional Usted todavía está para jugar En la liga de aficionados Un semestre es muchas vidas Un semestre es más refugiado Se me esté más hambre Y eso no es lo que está planteado Es una lucha constante Y en este momento Que tenemos un escenario Que eso pase Bueno, por supuesto Hay que planificar El tal gobierno alternativo El tal gobierno alternativo Del señor Guaidó Era una operación A lo que considera Un bicharraco completo Bueno, pero la palabra bicharraco Es una de las más utilizadas Por ti en estos programas Eso por cariño, ¿no? De evitar precisamente Mentales la madre, por ejemplo Donde A esto lo va a sacar Dios dado Es simplemente una maniobra De tratar de confundir A la opinión pública internacional De la dictadura Que no va a funcionar Ha evaluado la propuesta De María Corina Machado Hemos evaluado todas las propuestas Todas las propuestas Que tienen que ver con Solucionar la crisis en Venezuela Ahora Si Guaidó se desdía Y se niega a cumplirlo Pues seguiremos sin él ¿Y tú crees que no se han cambiado ya? La soledad La soledad Así es la política Así es la política Y Juanito Limaña Por su condición de inecto De inecto No está preparado Para No está preparado No es políticamente acto No es políticamente acto Para Resistir y sobrevivir A las ingratitudes De la política La política es ingrata Un día te quieren Un día no te quieren Un día eres útil Otro día no eres útil Quien Asume la política Como bueno Su vida Tiene que estar preparado Para eso Esta gente no Porque usted Entiende la política Es como una forma De obtener plata De apoderarse de cosas Para ellos Para sus amigos Para su entorno cercano Para su entorno cercano Fíjense que él dice ahí Vean A Cristófer Figuera Le vas a poner Le vas a poner al chavismo Como ejemplo A Cristófer Figuera En verdad Le vas a poner No seas gafo Vale Cristófer Figuera Genera en el chavismo Rabia Porque a los traidores Porque a los traidores El chavismo Los termina despreciando Entonces este gafo En su desespero Quiere poner Un discurso Que trae Desde Se acuerdan Aquello Tenemos el 80% De la fuerza armada El sí o sí De allá De que se fueron Para Colombia Con los rastrojos Y voy a entrar A Venezuela Y le hizo creer A los gringos Que él tenía El 80% De la fuerza armada O cuando se fue Para el distribuidor Altamira Y le hizo creer A los gringos Que estaba En la base militar Lo dice Bolton Que después Fue que se dieron cuenta Que no estaba En ninguna base militar Sino en la calle Pero ellos Sigue utilizando Sigue Sigue así Que vas bien muchachos Vas bien No estás preparado Y es peligroso Muy peligroso Porque la gente Se deprime Ya el espejito No le funciona igual Espejito Espejito No, no, no No le funciona igual Entran en depresión Grave Numeral Independencia O nada Continúan las peleas En la oposición Mándelo A veces A veces Uno piensa Que de verdad Los politiqueros Falsarios Y prostigularios Merecen una segunda oportunidad Pero ellos se afanan Se afanan En meter la pata Y mostraros las cosas El comportamiento De la oposición venezolana Entonces hay una Amplia gama De factores Que tienen que ser analizados Porque también Se ha manifestado Bueno Que un amplio sector De los venezolanos No está contento Entonces el liderazgo De esa política Que se ha expresado No solamente en la extensión Sino también en operaciones Como la operación Gedeón Como la salida Y cosas parecidas El agotamiento De esa política Lleva a frustración Desengaño Desilusión Y sobre todo Desmovilización Nosotros a la gente Le generamos la expectativa De que saldríamos pronto De la dictadura De Nicolás Maduro La gente no ve Todo lo que nosotros Hemos vivido A la gente Realmente le importa poco Que si estamos en el exilio Que si estamos presos Que si estamos perseguidos Dentro de Venezuela A la gente Le importan los resultados Yo creo que esas cosas Hay que trabajarlas Y hay que construirlas Con inteligencia Sin precipitaciones Sin chapucería Y yo creo que eso es parte De las tareas Que hay que hacer Pero por otro lado Una dirigencia corrupta Y no les exigimos nada La lucha de estos partidos Es para establecer De una vez por todas Un gobierno de emergencia nacional Que restablezca El orden constitucional Y el estado de derecho ¿Quién decide que ellos Son los líderes de la oposición? Porque ese es otro tema ¿No? La gente Esto no Pero es que no tienen gente Ah bueno perfecto Me parece maravilloso No tienen gente Pero son líderes de la oposición Venezuela tiene que levantarse Esta misma noche Y tiene derecho a esperar Un respaldo mundial Más allá de los procedimientos Convencionales Que están demostrando No ser los apropiados Para esta específica amenaza Pero me llama poderosamente La atención Tu papá pidiendo Este bueno Una ayuda del mundo Este cuando Cuando prácticamente Él ha repetido Los lineamientos De Henry Ramos Ayub Que ha dicho Una y otra vez Que no queremos Aquí a nadie Que nosotros podemos Solo Esta es hora De grandes rectificaciones Esto no se va a remediar Y vamos a corregir Los errores Con una rueda De prensa Y una fotografía Peladiente Donde aparezcamos Y hablemos de unidad Cuando la verdad Es que cada quien Anda por su lado Bueno Patricia Ese es el resultado De una oposición Que no tiene Inspiraciones de poder La política opositora Se estampó En grupitos El gobierno de WhatsApp Redes sociales Ahí se quedó Ahí es que se hace La lucha Tú sabes Es la lucha De campo ¿A quién tenemos En la ONU Representando Al gobierno de Guaidó Es decir Al sector opositor Bueno A Miguel Pizarro A Miguel Pizarro Que forma parte Del equipo De Stalin González Que ha promovido Apoyado Colaborado Cohabitado Con todo Cuanto Ha ocurrido Hasta ahora Yo acabo de nombrar Este un diputado Que para mí Es un diputado Profundamente cuestionable Como lo es el diputado Miguel Pizarro Militó en Podemos Ese muchacho De Podemos Saltó Avanzada Progresista En menos de un año Dice Bueno Son cercanos Son de izquierda Perfecto Pero de ahí Saltó A un partido De derecha ¿Dónde está entonces Las bases ideológicas De este muchacho? Cuando lo designaron En la ONU Ingrid Nadie dijo nada Que está en Nueva York Fumando marihuana No está haciendo más nada Sino fumando marihuana Eso es lo que le está haciendo allá No vamos a salir Con el liderazgo actual Pasó el tiempo Se les pasó el tiempo No tuvieron ambición De pasar a la historia Como los hombres Que condujeron al país Hacia una transición No tuvieron esa ambición Tuvieron otras ambiciones Dice En sus peleas Ahí internas ¿No? Quienes son Que ha ocurrido Ahora Llama la atención Cuando La dirigencia opositora Se esculpan De su fracaso Ustedes no se dan cuenta Que esa es la misma dirigencia De hace 10 años Es la misma de hace 12 años Que llevan fracaso 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 Todos muy inteligentes Nosotros muy brutos Y ellos fracaso Fracaso Piden que Que nos cambien A nosotros Pero ellos no No se reconocen En su fracaso Y no son capaces De darle espacio A otros ¿Por qué no No reconoce Su fracaso Y se van? Ramos Alú Ha reconocido Que falló Cuando dijo Que en 6 meses Iba a Nicolás Lo ha reconocido Juanito Alimaña Tiene 2 años Ahora dice 6 meses es mucho 6 meses no Ya son 5 Ya son 5 Los que quedan Pues El fracaso De ellos Mira han contado Con todo El apoyo De los gringos Plata ¿Y qué es lo que han hecho? Destrozar a la oposición Nunca antes La oposición Ha estado En peor En peor situación Que la que está ahora Revisenlo Dale Luis Vicente Miéntete tú mismo Y miéntela a ellos Para que te pague Luis Vicente ¿Qué se llama el tipo De la encuesta? Luis Vicente ¿Va? Luis Vicente León Bájale pues Hazle una encuestica ahí Pero tú sabes Que jamás y nunca Han estado Tan mal Como están ahora Y eso tiene mucho que ver Con quien dirige Con quien está al frente Es la inactitud Ahora si usted todavía Llega y se deja Convencer Por un Perro ¿Cómo se llama? Perro de agua De este Pequeño crudo Y decirle No que Ustedes no saben Por la que nosotros pasamos Ah bueno Sigue creyendo O como Peñalosa Que dice que Juanito Alimaña Todavía tiene un chance Ah bueno Tremendo estratega Pues No hay chance ¿Cómo que dicen Nos llamamos Game over Game over No sé si voy a decir eso Daniel me va a dar Con un bate Se finish ¿Qué dije? Se finish Se acabó Se finish Así es Se acabó No hay Tiene chance No tiene chance Dijera la revista No creemos Una revista Hípica No es que dice así No creemos No tiene chance Subido elote No tiene opción ¿Cómo se llama? No vale para las apuestas Está afuera Fuera de carrera Detrás de la ambulancia Número de la independencia O nada Anótame ese Se finish No lleva nada Juanito sin apoyo Gringo Mándalo ¿Usted haría uso De las facultades legales Que tiene como presidente De la asamblea Y como presidente Encargado para Factorizar eventualmente La intervención De una fuerza extranjera Nosotros haremos De nuevo Todo lo posible Esto es un tema Obviamente Muy polémico Pero haciendo uso De nuestra soberanía El ejercicio De nuestra competencia Haremos lo necesario Para lograr estos objetivos Todo está en la mesa Ese elemento De fuerza Está en la mesa Bolton narra Como apenas Horas después De reconocer A Juan Guaidó Como presidente De Venezuela Un movimiento Que llevó A más de 50 países A hacer lo mismo Quiso dar marcha atrás Según Bolton Trump estaba preocupado De que Guaidó Pareciera un niño En comparación Con el duro De Maduro Debemos evaluar Todas las opciones En el caso De cooperación Militar Extranjera No sería intervención Porque el Parlamento Nacional Es el único Que puede autorizar Misiones militares extranjeras Está en la mesa Es una opción Es una opción La polémica opción Del apoyo militar Es una herramienta Una opción Que siempre hemos contemplado Si John Bolton Nos llama Ofreciendo Una intervención militar Juan Guaidó Lo llamaría Para solicitarla Si Fernando Realmente En la mesa Todas las opciones El tema De la desconfianza De Donald Trump Con respecto A Juan Guaidó Y esto También ya había Sido asomado Por la prensa En los sajones De hecho En diciembre Del año pasado Bloomberg Publicó un artículo Donde Revelaba Con base En fuentes De la Casa Blanca Que Trump Empezaba a dudar De su apoyo a Guaidó Y empezaba a dudar De Guaidó Como el hombre Indicado Para dirigir esto Porque estoy solito No hay nadie aquí A mi lado Ah bueno Perdón Bueno Esa gente Que llega a la política Sí Apoyado Por un brazo Mecánico O no necesariamente Mecánico Por una palanca Que los ponen En un sitio Cuando se estrellan Con la realidad Ellos Siguen creyendo Por un tiempo Que ellos son Los mejorcitos De la cuadra El tipo O sea el tipo Que se la sabe Toda No esto no me puede Estar pasando a mí Si yo soy hasta bonito Vale No 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 Nadie en la oposición Puede hacer lo que yo hago Y terminan Y terminan Autoconvencidos Que ellos son los elegidos Ese es el fin Ese es el comienzo del fin Cuando no aceptan crítica Cuando no escuchan A gente que les dice Mira vale Este Tú has robado Dame a mí algo Un tema de subsistencia De los De los pequeños grupos Esa gente Termina como Juanito Limaño Despreciado por todo el mundo Había una novela Que se llama El desprecio El desprecio Una novela El desprecio Peluchero del director Ah fíjate tú El director del desprecio Ah peluche Quien te mire Quien te ve Era con aquella señora Que era actriz Ah no 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 Una catirita Una catirita Ah Oh no Caraluna Ah Se ve cuando montaba Las guardias Oíste Tenía Primero y segundo turno Viendo al desprecio Uno le hace prueba corta Y quedan en evidencia ¿Viste? No Él le dijeron Eso fue Eso fue el vecino Que tiene al lado Que le dijo Numeral Numeral Era con Y un señor Y un señor que creo que falleció Colmenares Era No 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 ¿Cómo se llama el protagonista? Debes saber Si sabe uno sabe la otra Ah Colmenares o caballero Yo perdido aquí Flavio caballero Ese murió ¿Verdad? ¿Él falleció? No no Perdón No sabía si iba a fallecer Si falleció Peluche si debe saber No No sé No yo estoy confundido Con el que falleció Perdón No 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 vale El que murió fue el de Otro Otro que hacía de De En esas novelas En esas novelas No creo que No Flavio caballero No muerto Perdón No pero ese es más viejo Es más viejo Es más viejo Es del derecho a nacer Numeral Numeral Independencia O nada Sin truco ni maña Aquí se dijo Mándelo Sin truco ni maña El mazo No engaña Los planes Del sector De Juanito Alimaña Por eso los compromisos Es que Venezuela Se anexará En caso de ellos Llegar al poder Se anexará Estados Unidos Como un protectorado Esos son los planes El compromiso Que tiene Juanito Alimaña Y hemos instruido A nuestro embajador Carlos Vecchio Que se reúna De inmediato Y como se vio A través de Twitter Con el comando Sur El almirante Para poder Esvalotar La nación Directa Y al canto En materia de cooperación Que es posible Una intervención militar Ese elemento De fuerza Está En la mesa La polémica opción Del apoyo militar Es una herramienta Una opción Que siempre hemos contemplado Le temblaría No le temblaría La mano Para autorizar Una eventual Intervención militar De Estados Unidos Y que nosotros haremos Todo lo que sea necesario Todo lo que tengamos que hacer Volton dijo Que el presidente En el caso particular De Venezuela Dice que Sería muy cool Invadir Venezuela Y que realmente Venezuela Es parte De los Estados Unidos Anexarse Estados Unidos Como un protectorado Entregar La soberanía De la patria Bajo el argumento Que hay que proteger A Venezuela Proteger Su Su riqueza Para que se la roben Los gringos Como nos las han robado Toda la vida O sea Volver A la colonia Es La propuesta La propuesta No el compromiso Que tiene Juanito Limato Que Ustedes creen Que es imposible Verán que el tiempo Me va a dar la razón Ustedes verán Que el tiempo Me va a dar la razón Llegará el momento Que ahí se va a desclasificar Todo Y los compromisos Que estaba asumiendo Él Porque a él no le importa En verdad En verdad Y usted ve ese puesto ahí A Julio Borges Se compromete a lo mismo Pone Ramón Jalú Se compromete a lo mismo Porque así es esta derecha Sin truco ni maña El mazo No engaña Lo dijimos aquí En este programa Eso fue en el programa Eso fue en el programa 302 Eso fue hace como un mes ¿Verdad? Más o menos Epa, mire este campeón Aquí, mire A ver si se ve ahí ¿Eh? Este tipo viendo Comandante Chávez En su programa Con el mazo dando Mira ese Campeón Y está sin camisa Porque el calor Lo está pegando fuerte ¿Eh? Los chamos Así es A los niños Hay que enseñarles ¿Quién es Hugo Chávez? Que aprendan a conocer Hugo Chávez Desde pequeño Y los padres Decirle Mira aquí Cuando yo estaba pequeño Corría esto Hasta que llegó Hugo Chávez Y cambió las reglas De juego Y volteó la pirámide Y volteó ¿Cómo se llama? El embudo Y dejó de ser Lo más angosto Para los Para un poquitico Y lo más grueso Allá Todo el mundo Cayéndose a golpe Hay que contar La verdadera historia La historia verdadera De quién Y de lo que ha hecho Hugo Chávez Por esta patria Numeral Independencia O nada Ajá Franceschi Te tengo anotado Mira Mira Franceschi Me vuelvo a hacer eso Porque me voy a Me voy a molestar Tú me das datos a mí Y entonces después Se quiere negar Vale Entonces por debajo Recuerda que le pase más No pana ¿Qué pasa pues? Y a Chubo lo pongo En horario estelar Tú no Tú no te has ganado eso Chubo porque Chubo tiene experiencia Pues tú no Tú eres un lavaperro La gente En otros países del mundo Preguntando ¿Qué era lavaperro? Lavaperro Que no tiene una equidad De otra pues Lo único que puede hacer Al paso que va Mire Al paso que va Juanito Alimaña Ya está a punto De ser lavaperro Lo único que tiene es plata Pero es un lavaperro Si nadie le cree No hace nada Lava perro Pobre pues Pobre pero pobre De espíritu Un lavaperro Numeral Numeral Independencia O nada Vas camino A convertirte en un lavaperro Franceschi Te voy a pasar aquí Lo que hablaste Es mal del mazo Y de mí Pero te voy a pasar Dale ¿Qué de nuevo viejo? Mira Alguna de las pocas rabias Que me da Cuando hablo de estas cosas Es cuando sé Que esta parte La agarra ¿Cómo se llama? El bicharraco este diosado Chaca chaca Pica 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 Tiene un equipo completo Para estudiar Cada frase Que yo diga Y me pican aquí Y me pican aquí Entonces ¿Qué va a quedar Publicado en de diosado? Donde el famoso Malandro Mazodando este ¿Qué es lo que va a quedar? Bueno Va a decir Las frases que yo diga Explícitamente Contra el Guaidó O contra los de la MUT O contra el conjunto De la MUT Que siempre me quedaré corto Para enjuiciar El carácter criminal De esa dirección Pero Este No pondrá Nunca pondrá Que es Cien veces peor El malandraje chavista Que él Encabeza Esa parte No va Eso se corta Y no va Entonces Me pone ahí Que el contratado Pero entonces Deja lo de la Este Nauseabunda ¿Cómo se llama? Frase de acuñar Que yo soy un contratado De él Bueno Los imbéciles e idiotas Que quieran creerle A Diosdado Cabello Merecen creerle A Diosdado Cabello Porque sólo un idiota Puede creerle A Diosdado Cabello Yo estoy Con mi conciencia Absolutamente tranquila Que yo por eso Seguiré diciendo Lo que he dicho Así lo pique Y lo repique Diosdado Cabello Para malponer A sus Eventuales Digamos Desacreditables En Venezuela Que muchos de ellos Son los de la Talmud Y el que él llama El Juanito Alimaña Que es el señor Guaidó Yo jamás lo he llamado El Juanito Jamás lo he llamado Juanito Alimaña Pero él Él hace su programa Para sus gordos y gordas Por cierto Y él no los puede reunir Porque Se han presentado Muchos problemas Con su O por el tal Coronavirus Tiene que cuidarse No vaya a ser Que hay una mortandad En el público Diosdado Y pierda la próxima Convención del PSOE Entonces se cuida un poco De no hacer los eventos Estos Que hacía siempre En un gran salón Con todos los pagados Por el gobierno Para aplaudir Al enajenado mental Pekov Perdón Pobre Pekov Está muerto El señor Diosdado Cabello Te voy a aceptar todo Te voy a aceptar todo Este Pero que me hayas comparado Con Pekov No 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 Eso no te lo acepto No 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 Por Dios ¿Cómo se llama? Compares pero no ofendes ¿Qué dices? ¿Ah? Ya cuenta que si lo pongo Tú no crees un rolo loco Compares Porque no te Primero no te pelas el programa No te lo pelas ¿Ah? Se sabe el formato Se sabe el formato Tú sabes que si eres contratado Y todo el mundo sabe que si eres contratado Si no yo no te sacara aquí ¿Para qué te voy a sacar? Párate propaganda ¿Para qué? ¿Sabes que eres contratado? ¿Ah? Ahora Todo esto es de acuerdo Pues eso es como Como salvando todas las distancias Salvando todas las distancias Eso es Yo estoy sacando esto Para que la gente crea Que no eres contratado Pero estoy obligado a decir Que si eres contratado Nada Te pago tu vainita ahí De vez en cuando pues Cuando se puede Te dije que te iba a pagar en Petro Entonces tú te has empeñado Que en Petro no Que quieres Bitcoin Y yo no tengo Bitcoin Compares Pues esto te podemos pagar Un petrazo pues te puedo Y yo si es loco Y al final Que pecof ¿Dónde estás tú metido? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y cómo es que dice? Me dijo bicharraco Y fíjate que en otra parte Le explica lo que es bicharraco Para no mentale la madre En otro video que está por ahí ¿Qué bicharraco será ese? Y entonces que Yo tengo un equipo pendiente No, el que tiene el equipo pendiente Eres tú Cuando yo te nombro Porque tú vas y dices Me nombró Dios 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 Pero bueno Así es la vida Compadre Ya todo el mundo sabe Que tú trabajas Palmazo dando Y voy a repartir ahora Un Cuando lleguemos ¿Qué programa que vamos? ¿300? ¿Siete? Yo te voy a entregar los premios Y tú eres ahí Tú eres reportero Ha sido constante Desde que empezó el programa Tú has colaborado Pero de manera Toda la semana Manda tú Tu audiencia No, y que lo pican No, no lo picamos Tú lo mandas Lo manda por los caminos verdes Que los tenemos bien definidos No, no era la independencia O nada Tanto es así Que aquí vienes tú ahora ya Con tu trabajo El que tú sabes hacer Hay que lograr Que Estados Unidos Nos escuche A través de interlocutores Idóneos Nada más legítimo Que él lo piense Nada mejor sería Que efectivamente La Casa Blanca Escuchara A verdaderos representantes Sin las taras Y las Digamos Las mañas De todos estos tipos De la MUD Pero eso no es tan sencillo Y yo no estoy aquí Para atacar a nadie Yo estoy aquí Para poner las cosas En su sitio El plan político De Capriles ¿Cuál es? ¿Su origen cuál es? Su origen es De militante Y que independiente Copellano Al que le asigna Un cargo Muchos dicen Que comprado Por 100 mil dólares O no sé cuántos A su padre Para hacerlo diputado Por el Zulia Y llega por un tubo A la presidencia De la De la Asamblea Nacional Del Congreso De la Cámara de Diputados Del Congreso Nacional Lo cierto es Que Capriles Hace un camino Expedito Hacia la presidencia Que es su visión De vida Y la de su familia Y sin mediar Problemas de dinero Porque ya Va desde los recursos Multimillonarios De su familia Hasta los recursos Se dice No me consta Pero se dice De la propia Odebrecht La gran Corruptora De clase política En América Latina Que habría premiado También a Capriles De una suma Muy jugosa Capriles va a tener Que responder Por esos 15 millones ¿Y qué? ¿De dónde vienen? Bueno, de la Comisión De Contraloría Guevarita Que está asilado De la Comisión De Contraloría Donde también Este amigo Tuvo Este otro Concurrentes Allí Para hacerse De algunas Agencias De favores Esa Asamblea Nacional Mire Llevándolos Todos presos Saldrían bien No por No por el chavismo Frente al chavismo Tendríamos que defenderlo Qué buena vaina Tendríamos que defenderlo Porque el gobierno Los maltrata Pero es como Un gobierno decente En Venezuela Deberían estar presos Cuatro de cada cinco De esos tales Diputados De la Asamblea Nacional Bueno Por fin Van a terminar Su pedido En diciembre Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Ah, se va a elegir Una nueva Ya va Parémonos ahí Van a elegir Los sustitutos De estos pillos Y los que vienen No serán más pillos Que estos Para mí ¿Qué los dejen? O a estos pillos O a estos pillos O a los que no nos interese más Porque lo que venga De esa clase política Desde haber investido A Leopoldito Como gran líder Si usted quiere adoptar El criterio De que hay que defender La mud Bueno Usted tiene que saber Que nosotros opinamos Que usted O es imbécil O es idiota O es un tonto útil O es un ingenuo De siete suelas O es sencillamente Un siniestro Cínico Representantes De los intereses Que animan A estos bicharracos De la oposición Lo bueno es que Cuando Francherchi Comienza a decir Yo no voy a insultar a nadie Nada Guardado a Francherchi Mira, vale Flavio Caballero Está vivo Pido disculpas Perdón Disculpas porque está vivo Vivo en Colombia ¿No? En Colombia En Colombia Pero aquí está ¿Ven? Ya va Aquí está ¿Ven? El desprecio Así va a quedar Juanita Limay El desprecio Este es Flavio Caballero Está vivo Está en Colombia Ah El que murió Ah, aquí dice El que murió fue Miguel Alcántara No sé cuál es Miguel Alcántara El que murió Fue el que hizo el papel Ojalá que no esté equivocado Perdón No voy a decir Porque igual Si estoy equivocado No es bueno ¿Cómo que se llama el señor? Que decía Por estas calles Un doctor Que era el doctor Ese era el doctor ¿Cómo que se llama el doctor? Que era un doctor Que tipo tenía Una fábrica de harina Harina de maíz Cualquier Cualquier parecido Con la realidad Muy malo Cualquier parecido Decía Tiene vitamina Yo me acuerdo Tiene vitamina A B, C Y el bicho no le echaba nada Y en vez de tener un kilo La cosa pesaba 850 gramos Si usted comienza a pesar La harina esa De ese señor Muy malo Seguro no pesa un kilo Y mucho menos Tiene vitamina A A veces Porque ellos son malos así Es verdad El doctor Valerio El doctor Valerio Correcto Tiene una Una fábrica de eso O trabajaba en algo de eso El doctor Valerio Numeral Numeral Independencia O nada Toma y dame Por la asamblea nacional Va bien Franceschi No lograron Destruir El parlamento En el 2016 Tampoco en el 2017 Tampoco lograron comprarlo El 5 de enero Del 2020 En una elección De fuerza De moral De unión De valores De cara a nuestra gente Va a caer la dictadura Y va a renacer La república Es esa asamblea nacional Los fabricantes Por ejemplo Entre otros Mediante una comisión De contraloría De las peores escorias Que hay en la asamblea nacional La comisión de contraloría Que chantajea Personas concretas Empresas De caifas Caen porque si no Viene la tal Investigación Tal o cual Los que hayan pasado Por esa comisión De contraloría Averíguen Todos están embarrados Hasta los tuétanos Esas son gente Que hoy da este espectáculo Para una nueva elección De la asamblea nacional La supuesta vocación Democrática De estos líderes Nuestros Que son corruptos Todos Ellos por el principio De continuidad Seguirían siendo Diputados Y en Venezuela Eso es básicamente Lo que digo Entonces del 2016 Que manifestó Que iban a presentar Una ruta Para salir de Maduro Ahora dicen Pues que ellos Se van a mantener Por el principio De continuidad Que vea que buscó Un abogado Para ver si eso existe Ese principio De continuidad Ellos van a seguir Pues el 2020 Pues Maduro será ilegítimo Por un lado Y ellos por el principio De continuidad Seguirán en la asamblea nacional Quien sabe hasta cuando Lo cual pues Es una absoluta Ridiculez Y una gran farsa Para todos los venezolanos Porque nuestra asamblea Que elegimos en el 2015 Esta no legisló nunca Prácticamente Yo no me acuerdo De una ley Que haya sacado Nuestra asamblea nacional Ni legisló Ni nombró poderes Ni investigó Ni investigó Ni hizo nada Ya el DSJ Designó un nuevo Consejo Nacional Electoral Y ese Consejo Nacional Electoral Se abocará Lo más pronto posible A unas elecciones parlamentarias Que significarán La muerte De esta asamblea nacional Legítima Después del esfuerzo Que de esta asamblea nacional Se ha hecho Para lograr Que se pueda producir Un CNE consensuado Tomen la decisión Legalizar la vuelta Del control chavista A la asamblea nacional Y como quiera Que no son parte De los socios directos Que les toca mucha plata Y el premio De manejar siglas De partido Que tienen alguna tradición Entonces bueno Resongarán por allí En los rincones Así como les digo Con toda Bueno Con toda claridad Que la asamblea nacional Se está perdiendo El logro ciudadano Del año 2015 Se está perdiendo Porque tenemos un año y medio Esperando Que Juan Guaidó Haga lo que tiene que hacer Estamos en el camino De perder La asamblea nacional Que es La única institución Legítima En Venezuela Es que La vamos a perder La credibilidad La perdieron todas O sea No pueden pedirnos Nosotros que tengamos Credibilidad En esta asamblea nacional Para nada Porque va Un paso adelante Otro para atrás Otro para el lado Nosotros no sabemos Con qué van a salir nunca Yo vale Estoy metido en un rollo aquí Vale Me escribe Me escribe alguien El doctor Valerio Era un vagabundo El dueño de la empresa Se llamaba Don Chepe Don Chepe Orellana En ¿Cómo se llama? En la calle En la novela Por estas calles Y fue interpretado Por Héctor Mayerton Es correcto Así me voy dando cuenta Pero Pero este era un corrupto El doctor Valerio Valerio era un corrupto Un corrupto Entonces El señor Del copetico de ahorita El de la harina Era el Don Chepe Orellana De la época Tal cual Corregido Esto me lo hizo Esta corrección Me la hizo Me la hizo Orgullosamente venezolana No sé No tiene el nombre aquí Pero me dijo Diosdado Tú eres loco Pero si había gente Novelera aquí ¿Verdad? ¿Verdad Luna? No sé No se pelaba de una novela La numeral Numeral Independencia O nada María Más loca Dale Y los muchachos Del barrio Le llamaba loca Venezolanos Alcemos la voz Sepa que cuentan con nosotros Hoy Y más adelante Cuando vamos a reconstruir una nación Con seguridad alimentaria Y libertad El régimen pretende ponernos a escoger Entre morir por el coronavirus Y el hambre Los venezolanos O escogemos Y optamos Por luchar Hasta conquistar la libertad Vamos a tener una Venezuela rica ¡Guerras con billetes! Entonces, ¿qué queda? Lo único que queda Es una acción internacional y nacional ¡Ay! En que no solo vamos a liberar A esta Venezuela Y ocupada por las fuerzas del crimen transnacional Sino que vamos a construir juntos Una nación que pueda reencontrarse Con tantos que se han vivido Y que sea una nación Próspera Segura Luminosa Libre Y democrática Para siempre Lavarnos las manos Tenemos el ADN democrático Además nos encanta una elección Venezuela se está encogiendo Venezuela se está Somalizando El país se está Acelerando El deterioro De todas las emociones Que definen un estado fallido Y que puede Resultar En aún más muerte Y sufrimiento A un nivel impensado En Venezuela Libertad para decidir tu vida Que estudias Dónde trabajas Que comes Cómo mantienes a tu familia Cómo educas a tus hijos Y la libertad Es también la libertad Para hablar Y para informar ¡Excuse me! Venezuela es una nación Que está en proceso De somalización Tú lo sabes bien ¡No! ¡No! Pero hemos entendido Que un monstruo De esta magnitud Tiene que ser enfrentado Por fuerzas internas Y externas Que se engranan Y que conforman Una amenaza Real Y eso Es lo que hay que hacer Yo hice Chamo Lo de Dios Lo tiene patentado Los escuacas De mis vecinos No se lo atribuyes A Franceschi Aquí lo tienen patentado Los cuales Me dicen Así que Dios Dí ¿Ah? Ariste de Valerio Era dueño De una clínica privada Aquí está Vale Mira Estos los noveleros Salieron Luna No está solo Adelante Ariste Ariste de Valerio Era dueño De una clínica privada El lema De su persona Era la salud De Venezuela Hay que gerenciarla Lo hacía Roberto Lamarca Quien falleció en 2017 Ah Esto lo escribe Deni R Arroba Deni R El doctor Valerio Era un Roberto Era Roberto Lamarca Un doctor corrupto El industrial dueño De la fábrica Este es otro Raúl Ve El industrial dueño De la fábrica De harina Era Don Cheperellana Héctor May Estos los dos actores Murieron Ve Gracias por la ¿Cómo se llama La Yo creo que Esa novela La damos Gracias por las correcciones Esa novela La daban Cuando nosotros Estábamos presos Así verá Entonces uno Entiendan que yo No tenía chance Ahí de De verla Y el desprecio Cuando la dieron Luna ¿Qué año fue eso? Tú estabas trabajando ¿Dónde? En el liceo Luna de pupilo Déjame bailar No, muy pupilo Extraño Ese pupilismo Lo acusó De cualquier Urbanidad Numeral Numeral Independencia O nada Aquí tiene Oposición de cabeza Por las elecciones Mándelo ¿Cómo van a poder Contrarrestar el hecho De que el régimen Va a ir a elecciones Sí o sí? Es un tema Sumamente complejo Porque siempre hemos dicho Que nosotros queremos Ir a elecciones Pero no ir a una Farsa electoral Acción democrática Él dice Básicamente Que ADE No ha propuesto A nadie Para formar parte Del CNE Ni ha designado Participar En el proceso Electoral Todo es un Laboratorio Para hacer creer Que enredamos No está en la jugada Entonces sale la fiscal A pedir Que no Que hayan elecciones En Venezuela Bueno, es que yo no Quiero llamar a fiscal Porque yo no la considero La fiscal De verdad Para mí Yo no la reconozco Como tal ¿Cómo es que ahora Que tenemos la oportunidad Vamos a decir que no? La otra cosa es Que si nosotros Estamos planteando Una elección Presidencial Pero que está Claro y determinante En el marco De la constitución Que la elección Parlamentaria Es el próximo año Y que no podemos Dejarle Esa asamblea Una vez más Al gobierno Para no repetir El mismo error Del año 2005 Caímos en el chantaje De la bendita unidad Había que ir a votar Pero lo que quiero Con esta reflexión Es decirle a la gente Que no participe Porque lo que está Es incluso Afianzando Ese régimen perverso Pero no participar Adriana Pero yo creo Que la no participación Pasiva Es un error también Pero tampoco La sociedad puede Seguirse poniendo en riesgo No se puede ir a elecciones Ahora que no me vengan A decir Y aquí si voy a nombrar A César Miguel Rondón Porque aunque Él me bloqueó A mí me mandan Las cosas que él escribe Entonces Que él ahora diga Que bueno Que con lo que está pasando Entonces ahora Hay que ir a elecciones No No A elecciones ¿A qué? Por Dios Que se envergüenza César Miguel Rondón De verdad A volver con la misma historia A decir Bueno me robaron Pero el mundo Tenía que saber Que yo no Esa no es la lucha A Henry Falcón Que está en la teoría Pro voto Henry Falcón Este Llama Que agradece Que hay un nuevo CNE Pero entonces Él dice que hay que luchar Por condiciones Pero que César Miguel Rondón Está llamando a votar Es normal Yo siempre lo he catalogado Es como Es decir Eso es un bandido Es un bandido Y yo lo digo Y yo lo digo Con toda responsabilidad Las decisiones Que están tomando Son decisiones Que evidencian Que no quieren ir A un proceso electoral Que no quieren Que haya La posibilidad De que el pueblo vote Nosotros no necesitamos De condiciones básicas Si no estamos hablando De condiciones mínimas Para poder participar En un proceso electoral La teoría del voto Llamando a elecciones Así como que Bueno Vamos a meternos En unas elecciones Sin tener organización Porque la elección exitosa Es la que va a combinar De dos cosas fundamentales La compactación electoral Con la social Esas tienen que ir unidas De la mano Si eso no está Eso es un fracaso Usted está llevando a la gente A un despeñadero Y para ser responsable En este momento El sector pro voto Que diga Que tiene Organización de base Compactada Electoral y socialmente Le miente al país De una manera Descarada No existe Y no la tienen Nosotros Yo no sé Qué es esa señora Pero nosotros Sí estamos preparados Para una elección Ya el Partido Socialista Unido de Venezuela Con su despliegue Por todo el país Julio León Heredia Ha solicitado Pues las reuniones Claro No nos podemos reunir Este Pero la comunicación Es directa Con los jefes De organización De todos los estados De todos los municipios De todas las parroquias De todas las UBCH De todas las calles De todas las Las comunidades Absolutamente Mira Una autocrítica Que me hacen aquí Que yo la sumo O una crítica Perdón Atención Atención Carlos Levé Atención De cabello Lava perro Es lavar y peluquear A los perros Y otros animales Un oficio ejercido Por miles de personas En el mundo Ojo con los despreciativos Despectivos Merecen respeto Tiene usted toda la razón Carlos Sí pero es un Es una cosa De la juventud Ahora pues Que lo usan Como usan Caletabla Que se yo Pero no tiene La intención De burlarnos De un De ese oficio Pues No es la intención Mire Denny me pone aquí Denny R Por estas calles Era RCTV Cuando fingían Que estaban con el pueblo Mientras Benevisión Estaba con el gobierno Cuán estúpidos Éramos en medio De ese jueguito De empresarios Que eran todos Caimanes del mismo pozo Con los adecos Copellano Y Chiriperos Tal cual Así era Así era Así era Cuando yo los reuní En Conatel Me decían No Es que la función De la De la Televisión No es educar Eso es del gobierno Y le decía Sí pero Yo le decía A este señor Que era un arrogante De mil caminos Este El señorito Marcel Granier Marcel Granier Que esa no era Su función Que esa era La función del gobierno Que él creía Que eso era de él Que eso era de él Que además Este Una vez en una reunión Una vez en una reunión Que estábamos Y yo le preguntaba Que por qué ellos Atacaban tanto al gobierno Y él así Con su caretabla 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 No lo que pasa Es que esto es un tema Que yo antes llamaba A un ministro Cuando venía de viaje Ministro del interior Y yo llegaba al aeropuerto Y me esperaban Y yo no hacía cola Ni nada Dueño de un canal Dueño no Como se llama Operador de un canal Y el tipo Tan descarado ahí Decía Y ahorita llamamos Y ni la secretaria Nos atiende Es un tema De privilegio Era Que creían Que eran los dueños De este país Y esa gente Fue capaz De vetar No a uno A dos presidentes Vetaron a ¿Cómo se llama? Luis Herrera Porque a Luis Herrera Les quitó las cuñas De cigarrillos Y de licores Y lo vetaron Y más nunca Lo sacaron Después vetaron A A Lucinchi Lo vetaron también Y eran los presidentes De este país Presidente nada Presidente nada Numeral El espectro Radioeléctrico Es un bien Del dominio público Lo administra El Estado El Estado Lo administra Por la vía De los organismos Correspondientes En este caso Existe una comisión Nacional de comunicaciones Que existe En todos los países Del mundo La tiene En todos los países Lo tiene Una comisión Que administra El espectro Radioeléctrico Y genera las políticas En esa área Ahorita El presidente El director De Conatel Es Márquez Ministro de comunicación Y es además Director de Conatel Perdón Ministro del despacho Márquez prepárate Entonces Se me escapó Márquez Mentira Mentira Compañero Márquez Tremendo Compañero Compañero Numeral Él es ministro Del despacho De la presidencia Claro Y es director De Conatel A mí me tocó ser Director de Conatel Y era ministro De infraestructura O de Sí, de infraestructura Se llamaba en ese momento Correcto Y antes fue Fui director de Conatel Fui director de Conatel Dos veces Director de Conatel Cuando Luis Reyes Y Julio Monte Fueron ministros Comenzando el gobierno Del comandante Que Luis Reyes Era ministro Y se fue a la constituyente Y lo sustituyó Julio Monte Numeral Numeral Independencia O nada Ramos Alú Ni él mismo se entiende Dale Prepáremonos para ir A las elecciones Que la constitución Dice que hay que hacer Que son las elecciones De la asamblea nacional Porque este año Se debe ser perdido Que vamos a hacer Nos vamos a quedar sentados Que vamos a hacer Que el gobierno Haga lo que le dé la gana Y se coja la asamblea nacional Nosotros no hablamos Solo de elecciones parlamentarias Porque hay elecciones parlamentarias Estamos presionando también Para que haya elecciones presidenciales Porque el zainete Del 20 de mayo En el cual algunos factores Pseudo opositores Concurrieron A hacerle comparsa A Nicolás Maduro No fue una elección Reconocida universalmente Fíjense que Bueno Prácticamente A Nicolás Maduro Como presidente No lo reconoce nadie Nosotros cuando hablamos De elecciones justas E imparciales Supervisables Y democráticas No nos estamos refiriendo Solo a una elección A todas A la presidencial A las parlamentarias A las que se deben hacer En su momento De gobernadores y de alcaldes Todas las elecciones Deben ser Regidas por un este Confiable Y para que el ente Sea confiable Tenemos que elegir Un consejo nacional electoral Distinto al que tenemos actualmente No Nosotros queremos resolver Nosotros mismos Nuestros propios problemas Y el recurso humano de Venezuela Es demasiado importante Y con ese recurso Podemos resolver Los problemas Que ninguno de nosotros Es abstencionista Ni saboteador De procesos electorales Todos nosotros Somos Porque sabemos Donde exigieron Donde exigieron al régimen No darle una patada a la mesa Y seguir con el procedimiento Establecido en la constitución Para que la próxima asamblea nacional Fuera Internacionalmente reconocida El gobierno hizo Lo que le dio la gana Y salió a designar El consejo nacional electoral En su Tribunal Supremo En su bufete Bien Entonces Vamos a concurrir A un proceso Donde se viola la constitución Y donde no hay garantía Como nosotros Están dispuestos A no participar En una Payasada Simulando ser Una conciente electoral Porque nosotros Vamos a con la vida Esta idea Les quiero decir Que la supuesta asamblea nacional Producto De ese Sainete electoral Va a tener Igual o peor suerte A la que tuvo Nicolás Maduro Con su sainete electoral Del 20M Y de una vez Les digo Que esa Supuesta asamblea nacional No va a tener El reconocimiento De ningún país De la comunidad Que esta misma asamblea Va a seguir siendo Reconocida Y que tenemos Que prepararnos Incluso Para los que estamos Dispuestos a asumir Nuestra condición De diputado Hasta que no se elija Conforme a la constitución Una nueva Asamblea nacional No ¿Quién le puede creer A una persona Que te dice muy descarada A voz populi Que a veces Hay que doblarse Para no partirse? ¿Quién puede creer Que una persona Que no permite La alternativa La alternabilidad política En su propio partido Que lleva De dictador En su propia Presidencia Partidista Durante tantos años Y que solo Las decisión Las Las toma Henry Ramos Alú Entonces Por amor de Dios ¿De qué estamos hablando? El blanco es puro Pero cuando Se lleva con dignidad Numeral Numeral Independencia O nada Escribe alguien De las minas De Baruta Preocupado Porque hoy en el parte Se Pese a que se me pasó Aquí el twitter Y no lo consigo En el parte de hoy Salía que Había 11 11 personas Pero que no dicen La zona Yo le voy a dar Una recomendación Si me permite Con el coronavirus Hay que actuar A la defensiva Piense Que esos 11 casos Fueron en su lugar No salga No ande para la calle Inventando Para nada Aprovecho además Una recomendación Que le hago Aprovecho Porque me llega Esto me lo dijo Esto me lo dijo El padre Numa Me dijo Que alguien De las minas De Baruta O de ese sector Que me conocen Porque yo he ido Para allá En varias ocasiones Fui Cuando fui gobernador Tuve bastante Allá En las minas De Baruta Con ellos Ahí cuando hubo Aquel Este Deslave Estuvimos metidos Con ellos Bastante tiempo Hay un señor Que dice ser dueño De un terreno Que está por ahí A pedido Arraiz El señor Que dice Que esos terrenos Son míos Yo voy a hablar Con el señor Ministro Lo aprovecho Y lo digo aquí Pero voy a hablar Con el señor Ministro Villarruel Si esos terrenos Son míos Los regalo Señora Arraiz Señora Arraiz Estuvo preso Por desfalcar Cadivi De una empresa Que si mal no recuerdo Se llamaba Microstar O algo así Señora Arraiz Microstar Creo que se llamaba Estuvo preso Por eso Entonces anda Chapeando con mi nombre El de Maro Villarruel Compadre Pásele revista Si esos terrenos Están ahí En orden Si son míos Yo los regalo No tengo ningún problema Para que sigan usando mi nombre Porque son los que se la dan de vivo Y chapean al pueblo No Dios dado está al tanto Dios dado Porque ahí quiere construir Un gran centro comercial No tiene nada que ver con eso Villarruel Dese su vueltica por allá Pide a los papeles Para ver Quienes son Un terreno Es unos terrenos Que están ahí Cerquita de las minas Si tú vas por las minas Villarruel Te van a decir ¿Cuál es el terreno? Para ver si aparecen Los dueños de verdad A ver si ese señor Arraiz Es capaz De sostener eso Chapeando al pueblo ¿Qué es eso? Más de uno se ha enredado Con ese cable Está utilizando mi nombre Más de uno Más de uno Numeral Numeral Independencia O nada Zopapo Murió a de Chacho Dale A de juventud A de juventud Dios nos ha ayudado Nos ha permitido Ver simultáneamente Como Bernabé Gutiérrez Traiciona a Henry Ramos Alú Es verdad la pelea Si no me lo dice Esto no lo voy a creer Es verdad la pelea Entre Henry Ramos Yo Yo creo que si lo es Van a beatificar Primero a Ramos Alú Que a José Gregorio Chica A de juventud Íbamos a tomar La casa del partido De la fuerza Íbamos a lanzar a Henry Ramos Alú Por las escaleras Éramos los bandoleros O sea Y entonces había gente Que estaba contra Henry Rixi Pero decía No, pero Pero antes que eres el secretario general Cuando yo hoy vi Una carta que sacaron Líderes históricos En la acción democrática Pero no les da vergüenza Bueno, pero yo vi una carta Hace poco Hace poco no Hace Sería un año Dos años De esa misma gente Que firma esa carta Cuestionando el manejo De acción democrática Por parte de Henry Y todos Decían que había que sacar A Henry de allí Pero cuando tú ves a la gente Diciendo No, pues es que Ramos Alú Mató al partido No, 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 no No, no, no Ramos Alú No mató En la acción democrática Es que en la acción democrática Murió Y como se murió Se la dejaron a él Que es el sepulturero No le deseo más Yo lo que le deseo Es que se muera De la frustrachera Gracias a que Bernabé Se siente en la silla de él Pero hay alguien Que lleve la cuenta De cuánto tiempo Tiene Henry Ramos Siendo secretario general De acción democrática ¿Tú la llevas? Claro, cómo no ¿Cuántos años son? Por favor, dime Henry Ramos Alú Es secretario general De acción democrática Desde el año 2003 Tiene 17 años Como secretario general Como secretario general Antes era presidente Del partido ¿Ok? Y Bernabé Gutiérrez tiene 19 años Como secretario de organización ¿Qué culpa tiene la militancia De todo esto? La militancia Es la gran culpable De todo esto Los que queden ahí De militantes No le da vergüenza No le da vergüenza Anda defendiendo Y que resteados con Henry Pero esa es la militancia Mátese todo Lásese con él Aguayre Lásese de cabeza Para que duren menos Y que resteados con Henry Resteados con Henry Henry está resteado Con los reales De su familia Ahora cuando a mí me digan Que Ramos Alú Agarró Los reales de su familia Y los repartió Entre la militancia De acción democrática Ahí yo diré Ah, tiene razón De restearse con él Pero resteados con Henry Que no le da ni un pan Con mortadera Es una partida De las buzos Todo Es que ese partido De verdad De verdad Está cancelado Como proyecto histórico ¿Tú por qué te inscribiste En Acción Democrática? Por pendejo Miren, yo tengo Estas ganas de llorar Se los voy a decir De verdad ¿Por qué no puede ser Que nosotros Seamos tan pendejos? Llora pues Llora pues Numeral independencia O nada Numeral independencia O nada Bueno compañero Compañera Llegamos al final De este programa Yo la semana pasada Dije que no iba a hacer Este programa Porque yo pensé Que ese era el día Que se iban Ya de retiro Mis compañeros Que ascendían Y se iban No vale Es el día de la graduación Perdió como siempre Perdió como siempre Es el día Que se van De baja los compañeros Es el No sé si Que día cabe Pero es el día De la graduación conjunta Porque es la ¿Cómo se llama? El relevo Generacional Correcto Numeral independencia O nada Buenas noches A todos Desde aquí Un gran abrazo En familia Actúe con responsabilidad Al coronavirus A la defensiva Siempre Como cuando uno va manejando Uno siempre tiene que creer Que viene un loco Uno tiene que estar Cerquita y pendiente Usted va a andar A los locos Se va a encontrar Con otro loco Que venga El coronavirus Es peligroso Más de lo que usted cree Compañero Que lo está tomando O compañera Que lo está tomando Mamadera de gallo Dios los cuide A todos y a todos Un abrazo ¡Gracias!